Ahorita estamos en cinco segundos, Ingeniero, salimos en vivo. ¿Puedo compartir? Sí, puede compartir. ¿Todavía, Ingeniero? Todavía no. Yo le voy a indicar. Vamos a poner el videíto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dar pase para que nos pueda comentar acerca del desarrollo del curso a manera de introducción para luego comenzar también con las láminas. Voy a compartir el curso. Aquí está. Tengo el banner para los que se están conectando. Ahí está. Perfecto. Ya estamos visualizando. Estamos saliendo en vivo a través del Facebook de ENCAP. El curso del día de hoy es funciones del residente y supervisor de obras a cargo del ingeniero Luis Díaz. Así que en minutos le vamos a dar pase. Y también los invitamos a que nos puedan comentar desde qué ciudad nos están visitando el día de hoy. Ya. Nos comenten, por favor. De igual manera, el curso es gratuito. Vamos a estar desarrollando durante dos horas, quiere decir, hasta las nueve de la noche. Ya vamos a estar conectados. Y los que deseen la certificación, también está ahí habilitado el enlace para que ustedes le puedan dar clic y puedan llegar al WhatsApp. Al WhatsApp, por entremedio de hoy, les van a brindar todos los detalles acerca de la certificación también el día de hoy. Ya. Bien. Ahora pasamos a la lectura de comentarios. A los que ya se están conectando, por favor, comenten desde qué ciudad se conecta para poder mandarle los saludos correspondientes. A ver, tenemos a Marlé Quispe. A ver, vamos a, de igual manera, compartir la transmisión para que ustedes puedan visualizar. Ahí está. Tenemos a Marlé Quispe. Andia. Tenemos a Diego Coaquira también. También. Michael Pérez. Genial. Richard Hualpa. Buenas noches, Enca. Buenas noches también, Richard. Estrella Sala desde Carabelí. Buenas noches, Estrella. Porfirio también, Ricardo. Ahí está. Billy Hans desde Chiclayo. Genial, Billy Hans. H. Martin. BM desde, a ver, ahí está. Chimbote, nuevo Chimbote. Genial. Amilcar Niacari desde Ica. Oliver U. Light, ¿no? Light, ahí está, desde Huancabelica. Cledi Mori desde Ancash también. Ahí está el departamento de Ancash. Henry Ormeño desde Ica. Nicolás también de Los Santos. Bienvenidos a todos. Graciela también desde Cajamarca. Pamén Coila desde Cusco. Siquani, bienvenida. Pamén o bienvenido. Gilmer Trujillo también. Buenas noches. Genial. Muy buenas noches a todos mientras se van conectando. Ajá, ahí está. Milubí también desde Puno. Desde Ancash también. Lisbeth Ninfa tenemos ya desde las diferentes ciudades. Ok. Recuerden, desde Guaral también Beto. Saludos también Beto desde Guaral. Recuerden, vamos a estar acompañados dos horas con un ingeniero desarrollando este tema también para los amigos de la construcción. Ya, entonces, el tema, como les estaba comentando al inicio, es funciones del presidente y supervisor de obras. También es un curso certificado. Vamos a salir un poquito del perfil profesional del ingeniero para poder darle pase también y dar inicio ya al curso del día de hoy. Ingeniero Luis Díaz Huiza es gerente técnico de FIM Contratista SAC. También es exgerente de operaciones del consorcio de ingeniería SAC. Ex-supervisor, ahí está, de la empresa Habitaria SAC. Ex-supervisor del Fondo Perú-España. Consultor también del Banco de Comercio. Así mismo es ex-consultor del Banco de la Nación. Ex-consultor de la Municipalidad de la provincia de la Mar, San Miguel. Esto en Ayacucho. Ajá, ahí está. Ex-supervisor también de obras públicas de MAPE, de Poder Judicial, del FONCO, desde la Universidad también del Callao. Excelente. Y así mismo también es docente universitario, ¿no? En la Universidad de César Vallejo, Universidad Peruana de los Andes, en SICO, Universidad de las Peruanas, Universidad Peruana de Integración Global, Telesub, y también la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ingeniero Luis Díaz, muy buenas noches. Le doy la cordial bienvenida a la Escuela Nacional de Capitación en el curso que vamos a estar desarrollando para los amigos de la construcción. Coméntenos, por favor, brevemente, a manera de introducción de ingeniero para luego dar inicio al curso acerca del tema de a desarrollar el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a hablar el día de hoy cuáles son las funciones después del residente y el supervisor de obra. Dentro de todo lo que son las obras públicas, también vamos a hacer comentarios acerca de las funciones que tienen estos profesionales en obras privadas. Ya saben de que cuando el residente y el supervisor, en una hora del Estado, hay un documento muy importante que viene a ser el expediente técnico. Vamos a comentar acerca del expediente técnico, las funciones del residente, el supervisor, qué es lo que debe hacer el residente, qué es lo que no debe hacer, lo mismo el supervisor. Cuál es el medio de comunicación que tienen ambos profesionales. También vamos a ver cuál es el primer trabajo que realiza sobre todo el residente antes de que se inicie la obra. Ustedes saben de que el reglamento dice que tienen que presentar un informe técnico y haber revisado el expediente técnico. Esto lo tienen que hacer ambos profesionales, tanto el residente como el supervisor. Y vamos a ver las casísticas a través de unos pequeños videos bastante interesantes. Ustedes van a ver la responsabilidad que tiene el residente. Siempre digo de que la herramienta de trabajo que tienen estos dos profesionales es el expediente técnico. Y he visto en muchos años que muy pocos son los ingenieros residentes que leen, revisan el expediente técnico. El único documento que leen y que continuamente lo están observando son los planos, las especificaciones técnicas, el estudio del suelo, digamos, el caso del cronograma, la aprobación de horas. Solamente lo utilizan como un adorno en sus oficinas, pero no lo leen, no lo interpretan. Y son documentos muy importantes. Lo ven, sí, el caso de los presupuestos, los análisis de costos y la fórmula plinómica por las valorizaciones. Ustedes saben que de manera mensual para que el Estado le pueda pagar al contratista es la elaboración de la valorización. Eso lo tiene que tener bien en claro el residente. Ver el caso, por ejemplo, de las horas adelantadas, horas atrasadas, los adelantos directos, los adelantos materiales, cómo van a ser las deducciones, las amortigaciones, etc. No son las funciones que tienen estos profesionales. El residente es el que ejecuta la obra a través del expediente técnico. Y el supervisor es el encargado de controlar, de fiscalizar que todos los trabajos, todas las actividades que forman parte del proceso productivo, el residente va de acuerdo al expediente técnico. Esa es la función de ambos profesionales dentro de una obra del Estado. Lo que no sucede, pues, en el caso de obras públicas, ahí no hay expediente técnico. El único documento, el expediente técnico, deben hacer los planos, nada más. Y por ahí la programación. De eso vamos a tratar, pues, el día de hoy. Y a medida que nosotros vayamos haciendo los comentarios, viendo la diapositiva, usted puede hacer las preguntas que crea conveniente. Porque van a ver, ustedes, cuando desarrollen la función de residente y de supervisor, se van a encontrar un sinnúmero de problemas. Y el único que va a estar capacitado para resolverlo justamente es el residente. Y el supervisor lo va a apoyar. Las consultas que va a hacer el residente de la supervisor, siempre lo va a hacer por el medio de cuaderno de obra. Y el supervisor, en función a las preguntas que le haga al residente de la cuaderno de obra, va a decir, bueno, estas preguntas, yo las puedo responder. Si yo no las puedo responder, lo puedo hacer el consultor. Ese es el procedimiento. ¿Ya? Entonces creo que podemos continuar. Excelente, ingeniero. Claro, claro que sí. Ya está habilitada la opción de compartir. Entonces vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como decía el ingeniero Luis, están invitados a que puedan ustedes comentar en la transmisión en vivo esto a través de Facebook para que puedan ir también interactuando con el ingeniero. Ingeniero, entonces ya está, ¿podemos comenzar? Ahí está la opción de compartir. Muy bien, vamos a... Yo le confirmo por este lado. A los que siguen llegando desde Tumbes, también tenemos visita a Tumbes, Huaraz, Tocache, San Martín, Puno. Lima, también presente. Genial, a todos los que están conectándose hoy jueves, ¿no? Desde Chiclayo, también está Jackson Pai. Desde el norte del Perú nos menciona. Desde Chulucana, Morropón. Marco Dagoberto Chirino Lozada. Saludos también para ti, Marco. Carlos Aquino, también desde Carhuaz, Ancash. Pundo, ajá, genial. A los que están conectados, de igual manera, pueden también solicitar la certificación, ¿ya? En la parte superior está el enlace para que ustedes se puedan certificar. Muy bien, creo que podemos demostrar. Sí, ingeniero, todavía no podemos visualizar sus diapositivas. En la opción compartir, ingeniero, en la parte... Ajá, ahí está, ahora sí está cargando. Correcto, ahí está. Ahora sí, ingeniero, perfecto, listo, ahora sí puede comenzar. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un comentario acerca del expediente técnico. El residente, ambos profesionales, el residente y su profesor, el primer trabajo que tienen que realizar, y lo dice reglamenta, todo lo que yo le voy a comentar, es lo que dice reglamenta con relación al Estado de la Ley 3025, y sus modificatorias, la 334 y la 377. Esto se va a ir modificando, ojo, a medida del problema que vemos en este momento de la pandemia. Bien claro lo dice la directiva 005 de la OCE. Una vez que la entidad ha dado luz verde en la inversión del plazo, el contratista o el ejecutor de obra tiene 30 días para poder cuantificar, cuantificar los costos directos y los gastos generales que impliquen en la nueva ejecución de la obra. Y cualquier modificación a medida que vaya avanzando, también, todos los gastos que se realizan, va a ser asumido por la entidad. Eso lo dice la directiva 005. Los invito a que lean la directiva. Y esto se va a ir modificando, porque ya, digamos, es de acá, creo que a un mes o antes del mes, nuevamente, creo que vamos a llegar a la cuarentena. Y nuevamente las horas se van a llegar a paralizar. Y si se paralizan nuevamente, va a salir otra directiva, en la cual va a conocer cómo hacer el procedimiento nuevamente para solicitar la ampliación del plazo. Muy bien. El expediente técnico es un documento muy importante. Y ambos profesionales deben leerlo. Y ahora sí lo dominan a que los profesionales lean el expediente técnico. Porque realmente, cuando en el Estado hay unos artículos dicen de que ambos profesionales, el residente, es decir, el contratista, tienen que leer el expediente técnico y presentar un informe de revisión del expediente técnico. Muchas empresas, por ejemplo, contratan al residente un mes antes de ejecutar la obra. Un mes antes de que empiece la obra. Por muchos motivos. Uno de los motivos lo contratan. Y dicen, bueno, si todavía no empieza la obra, voy a ganar mi sueldo sin hacer nada. No es así. Va a ser un full trabajo. Lo van a mandar más bien a provincias, en la zona que se debe ejecutar, para que ustedes puedan ver el terreno. ¿A dónde van a trabajar? ¿A dónde van a, digamos, tener las facilidades de un almacén? Porque muchas veces en provincia, la población trata de apoyar al contratista. Les alquila, le ofrece ambientes para que sean oficinas, almacenes, etcétera. Ver los materiales, ver la maquinaria, ver la mano de obra, ver el agua, la luz, etcétera. Es el trabajo que tiene el residente antes de empezar la obra. Y una vez que ya ha realizado esa inspección, ese trabajo de campo, una vez que regresa, digamos, a la oficina, va a tener que leer el expediente técnico y todas las consultas que crean necesarias, lo va a realizar a través de su informe de revisión del expediente técnico. Es la obligación que tiene el residente. ¿Cuánto tiempo tiene el residente para leer, dar a conocer las observaciones? Si lo hubieran, tiene 15 días. Todo tiene un tiempo. El reglamento, bien claro, le dice, ¿no? Para cada proceso tiene un tiempo. Usted no puede revisar el expediente técnico en el tiempo que usted quiera convenir. No, todo está limitado. Y si no lo, digamos, no lo presenta en el tiempo que se pude al reglamento, va a estar sujeto a penalidades o por ahí un llamado de atención. Muy bien. El reglamento dice que si el tiempo de duración de la obra es menor o igual a 120 días, el tiempo que tiene que presentar el contratista a su edad residente, el informe de revisión técnico es 15 días. Si es mayor a 120 días, tiene un tiempo de 30 días para presentar el informe de revisión del expediente técnico. Y lo mismo se hace con el supervisor. El supervisor también va a hacer el mismo trabajo. Una vez que el contratista ha presentado su informe técnico, el supervisor a su vez va a tener que, aparte de la revisión del informe de revisión técnico por parte del contratista, el supervisor también tiene que presentar el informe. También tiene un tiempo. El reglamento dice que si es menor o igual a 120 días, tiene 7 días para que el supervisor presente su informe de revisión. Y si es mayor a 120 días, tiene 10 días para presentar. Ahí ambos profesionales van a dar a conocer los errores que puedan presentar el expediente técnico, la carencia que pueda tener el expediente técnico. Es el primer trabajo que tienen ambos profesionales antes de empezar la obra. Como les estaba comentando al inicio, cualquier pregunta que usted crea conveniente, a medida que vayamos avanzando, usted lo puede hacer. Por ejemplo, en este momento acerca del expediente técnico, a medida que vayamos avanzando, usted puede participar en todas las preguntas que te quiera conveniente. Este es el momento, señores, en que usted pueda salir de duda, pueda aclarar ese concepto. Pero cuando sea residente, ya no le va a preguntar, pues, a el individuo, entre comillas, que es el supervisor. Usted mismo tiene que resolver ese problema. Le voy a dar unos tips de dónde son los errores frecuentes que tiene el expediente técnico. Siempre, como le digo, cuando se ejecute la obra, usted tiene que ver todos los documentos del expediente técnico, no solamente ver los planos, ver todos los documentos. Por ejemplo, para la revisión, usted tiene que ver el estudio del suelo. El estudio del suelo, aparte de ver, digamos, le va a indicar el tipo de suelo en la cual usted va a trabajar. Le va a decir, por ejemplo, si el suelo tiene un contenido de sal, si tiene un alto contenido de sal. En función a eso, el ingeniero le dice, si tiene un bajo contenido de sal, le va a decir, utilizar el cemento tipo 2. O el cemento tipo 5, si tiene un alto contenido de sal. Ese cemento tipo 2 o tipo 5, que le indique, en función a la cantidad de sal, tiene que estar en el análisis de costos. Si le dice utilizar el cemento tipo 5, en el análisis de costos de las cementaciones, debe estar el cemento tipo 5 o tipo 2, según sea el caso. Muchas veces, ahí sucede el error. De repente, el suelo tiene, digamos, sale y está recomendando el cemento tipo 2. Y cuando usted ve el análisis de costos, dice cemento tipo 1. Otro, la fórmula polinómica. También, ahí hay cantidades, cantidades de errores. A pesar que el S10, pues, hace la fórmula polinómica, en función a la información que usted le brinda. Si no tiene claro los conceptos de la elaboración de la fórmula polinómica, se va a incurrir en error. Usted sabe que la fórmula polinómica, como dice el que dice el sufrimiento 0.1 y 0.5 y 0.1 no debe exceder ni 8 monomios. Y el coeficiente de incidencia de cada monomio no debe ser menor a igual que 5. Perdón, debe ser mayor a igual que 5. Y el monomio gastos generales y el monomio mano de obra, es un monomio independiente. No se puede agrupar con otros elementos. La segunda manera de poder verificar esos coeficientes en ciencia es bien sencillo. En el expediente técnico, ustedes además tienen el consolido de insumos, donde le dan a conocer el importe de la mano de obra, cuánto va a gastar el capatazo, operario, oficial y peón. Lo mismo en los materiales, lo mismo, digamos, en la maquinaria. Entonces, en el caso de la mano de obra, ese importe de la mano de obra, usted lo divide entre el sub total del presupuesto, ese coeficiente de incidencia tiene que ser el que se indica en la fórmula polinómica. Si es diferente, hay un error. Lo mismo sucede con los datos generales. Los datos generales, como ustedes saben, es el 0.39. Y hay elementos, hay elementos adictivos, por decir un ejemplo, tienen el mismo significado y lo agrupan automáticamente con los datos generales. Y eso es lo que no se debe hacer. También, el importe de los datos generales y la utilidad, al dividirlo entre su total, ese coeficiente de incidencia tiene que aparecer ahí en el coeficiente de incidencia en la fórmula polinómica. Después, en el caso, por ejemplo, de los traslapes. Ustedes saben que en todos los planes de estructura hay un cuadro de traslapes. La zona donde deben realizarse los empasmes, en el caso de las vigas. Son los, digamos, donde frecuentemente se den esos errores. Aparte que hay otros errores en el mismo documento. No hay una, digamos, entre el plano de arquitectura hizo una cosa y el plano de estructura hizo otra cosa. Eso también ustedes lo tienen que verificar. Es decir, que los únicos planos acotados son el plano de arquitectura y la estructura. Por lo tanto, tienen que verificar las cotas. Tienen que, digamos, el sanitario, en el caso de la montante, verificar con los elementos estructurales. Es decir, que la montante no puede, digamos, estar empotrada en el elemento estructural, en el caso de las columnas, por ejemplo. Entonces, esas cositas, ustedes lo tienen que ver. Son los más, lo que, digamos, los más frecuentes, los errores que siempre hay. Y esos errores usted los tiene que anotar en su informe. De repente el terreno está parcialmente invadido también. Eso lo tiene que anotar en su informe de revisión del expediente técnico. Muy bien. ¿Cuáles son los documentos que forman parte del expediente técnico? Lo dice el reglamento con relación del Estado. Acá le vemos, digamos, los documentos mínimos que debe tener un expediente técnico. Simplemente lo voy a citar. ¿Ya? La memoria destructiva, los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto, los análisis de costos, mercados, fórmulas polinómicas, consolidado de insumos, el estudio del suelo, el estudio de impacto ambiental, programación de obra y el programa valorizado de avance de obra. Son los, digamos, documentos básicos que va a tener un expediente técnico. ¿Ya? Puedo repetir, si hubiera pregunta, lo pueden hacer. El reglamento dice en el artículo 777 lo que le estaba comentando, ¿no? Es el primer trabajo que tiene que realizar el residente. Antes que empiece la obra, ya la gerencia, el gerente de la empresa ya habla, sentado ahí en su escritorio y dice, mira, acá está el expediente técnico, revisa y presenta el mismo informe. Si hubiera errores, lo colocas. Si no hubiera errores, bueno, y que el expediente técnico, luego que lo ha realizado, está conforme. Pero siempre hay errores en el expediente técnico. ¿Ya? Muy bien, esto ya lo comentamos, lo voy a pasar. Ya hemos dicho que la herramienta de trabajo para ambos profesionales es el expediente técnico, tanto del residente y el supervisor. Acá hay que tener en claro lo siguiente. El residente es el profesional, como dice el reglamento, que debe estar de manera permanente, directa, en la ejecución de la obra. Es el que va a ejecutar la obra. Y el supervisor es el que va a controlar. Todos los trabajos que realiza el residente lo va a controlar a través del expediente técnico. ¿Qué documento? Planos, especificaciones técnicas. Las expedientes técnicas le indican, pues, cuáles son los ensayos que el residente va a tener que realizar y que el supervisor le va a exigir al residente. La calidad de los materiales que deben de tener, todos los materiales en general. Los precios, los vaciados de concreto, por ejemplo, en la parte de cimentación, si estamos hablando de concreto armado. Los residentes saben que los materiales que se van a utilizar, en el caso de los agregados, deben presentarlo, vía cuaderno de obra, los análisis típicos de los agregados. Verificar si la granulometría cumple con las indicaciones, de las especificaciones técnicas del expediente. Tiene que presentar el diseño de mezcla, ¿no? Ante los vaciados, tiene que, ante el supervisor, tiene que presentar el diseño de mezcla. ¿Cuáles son los ensayos in situ que va a tener que realizar en la obra? El caso, por ejemplo, de la dosificación. Esa dosificación en volumen nos da a conocer el diseño de mezcla. El diseño de mezcla es un documento que le va a haber hecho un análisis de los materiales, en este caso de los agregados, del cemento y del agua. Va a conocer la dosificación en peso y la dosificación en volumen. Esa dosificación en volumen es que el residente lo va a tener que utilizar en la obra. ¿Y cuál es la herramienta y trabajo que va a utilizar? Va a ser el cajón. Es una herramienta muy sencilla que justamente con esa herramienta le va a permitir llegar a la dosificación del concreto. Vamos a ver acá un videíto bastante sencillo que usted lo va a tener que elaborar en la obra. Es de madera, tiene un pie por un pie por un pie, sin fondo. He visto que muchas veces el residente al cajón le pone fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que los trabajadores se fuerzan y pueden levantar el cajón, lo que no debe ser así. Como ustedes están viendo, es un cajón sin fondo que coloca sobre el bubio o sobre la carretera. Siempre y cuando en concreto usted lo va a producir en obra. Porque usted también puede comprar en concreto. Esa es la empresa que vende en premezclado. Son las dos opciones que usted puede utilizar. Entonces, esa es la herramienta básica que le va a servir para solicitar sus agregados. Esto se realiza solamente una vez o a la vez que el supervisor crea conveniente. Si el supervisor ve que, digamos, no están los agregados, los boogies no están en la línea indicada, le va a decir que lo haga para que él pueda constatar si realmente lo están cumpliendo. Ahí se está verificando, por ejemplo, la dimensión del cajón. De un pie por un pie por un pie. Y con la misma madera, con la misma recaseía de madera que hay en la obra, eso no necesita usted comprarlo. Y eso lo tiene que hacer. Es una de las exigencias del supervisor. Además, el supervisor no necesita pedirle esa herramienta. Por sí, el residente ya debe de hacer su herramienta, ese cajón en la obra. O sea, no tiene que decirle al supervisor, ¿no? Decirle al residente, al supervisor, el señor, usted no me lo pidió, pues eso no me ha hecho. No, no es así. Usted ya, por formación, se tiene que hacer ese cajón. Y ahí estamos viendo, fíjese, va a llenar el cajón, en este caso con el agregado fino, es decir, la arena gruesa, hasta la superficie, ¿no? Y ahí vamos a obtener nosotros el primer pie cúbico. Y si nosotros utilizamos esa herramienta para medir, si usted, luego de haber hecho su proveca, lo ha hecho de acuerdo a la norma, usted va a llegar a los 28 días, ¿no? Con la resistencia especificada. Pero si usted no lo dosifica de manera adecuada, no va a llegar. Y si no va a llegar, digamos, al 100% a los 28 días, ¿qué le va a comunicar al supervisor? Eso no es la demolición de todo lo que ha vaciado, ¿no? Ya, por eso, ese cajón le va a ayudar a dosificar. Pero esto se complementa con el procedimiento, digamos, de la elaboración de los especímenes de concreto. Miren, lo está levantando y ahí tenemos el primer pie cúbico, ¿no? Cuando son concretos de 10, estamos hablando de 1, 2, 2. Entonces, va a vaciar ahí la segunda tanda de la arena hasta llegar a la superficie. Y ahí vamos a tener los dos pies cúbicos, que indica, pues, digamos, el diseño de mezcla, si así lo indicara, ¿no? Y una vez que se ha llenado, se ha llenado el segundo cajón, ya estamos en el segundo pie cúbico, se levanta, se enraza y se marca con una tiza o con una pintura las superficies para decirle al peón o al ayudante que esa es la medida. No le debe echar más ni tampoco le debe echar menos. El agregado debe estar a ras de lo que ha pintado, ya sea con tiza o sea con pintura. Ahí se está, pues, digamos, enrazando y se está dosificando de esta manera los agregados, tanto la arena gruesa como la tierra chancada. ¿Ya? Y también usted tiene que determinar la cantidad de agua porque si usted va a preparar el concreto estructural, es decir, en el caso de los concretos armados, usted tiene que echarle la cantidad de agua adecuada. ¿Para qué? Para llegar al enlán que indica el expediente técnico, es decir, las certificaciones técnicas. ¿Cuál es el asentamiento? Eso también es una medición. Y esa medida usted le tiene que indicar al operador de la mezcladora, ¿no? Por medio de la lata se va a determinar la cantidad de agua que se debe adicionar. Este procedimiento también usted lo debe de hacer conforme dice la norma. ¿Ya? Este es el procedimiento llenado del cono es similar a la proeta. Se realiza por tres capas. Cada capa que se va, digamos, llenando en el cono, al final se va achuseando. 25 golpes de manera helicordial. Se termina la primera capa, luego la segunda capa, también de manera, digamos, helicordial se comienza a achusear. Hasta la parte superficial, ¿no? Ahí está el cono. Bueno, es un procedimiento también para tener la superficie. No se puede llenar el cono, elaborar el cono, digamos, en una superficie regular. No, tiene que estar totalmente nivelado. Lo estamos viendo como una plancha metálica y encima de la plancha se pone el cono, ¿no? Y en las orejas el trabajador va a poner sus botas para darle, pues, estabilidad y poder él comenzar a compactar, ¿no? Estamos viendo la... Este es un concreto premezclado. Antes de realizar la mezcla con la cuchara lo va a comenzar a batir, ¿no? Para que sea el concreto más homogéneo. Ahí está con la medida de seguridad de los guantes de lácteos. Echarle, bueno, este antes del cuadro y lógicamente, después, ¿no? Ahora con el COVID tienes que estar totalmente protegido con su mascarilla, con su protección facial, etc. Ya, ahí estamos, fíjense, llenando la primera la primera cuchara. Ahí está. Así imaginariamente llenar la primera capa. Una vez que termine llenar la primera capa empieza, pues, a compactar, a achiciar durante una varía, en este caso una varía lisa o puede ser una varía de acero corrugado, sin ningún problema, ¿no? Está achiciando, ya puso su bota en la cereza del cono y está achiciando, ¿no? Tiene que achiciar y ahora con la segunda capa. Y así hasta llegar a la última capa hasta que chorree, hasta que chorree. Ahí está la última capa, fíjese. Ahí está. comienza a achiciar. Una vez que ha achiciado, recién lo va a arrasar. No comete el error de echar inmediatamente arrasarlo antes de compactar. No, una vez que ha terminado de compactar, recién usted lo va a comenzar a achiciar. Ahí está, ¿no? Ahora lo va a levantar, lo va a levantar, va a levantar el cono, lo va a poner acostado y va a medir la cantidad de agua que se le ha adicionado al concreto. Vamos a ver el siguiente. Son libros cortos que usted lo va a tener que hacer en obra. Ahí está, está levantando el cono. Está levantando el cono y lo va a poner al costado. Esto le indica el expediente técnico en las especificaciones técnicas. Ahí está la varilla, o puede ser una regla, cualquiera. Está con la huincha, está midiendo en el lado. ¿Ya? Muy bien. La importancia que tiene el ingeniero, fíjese usted, antes de continuar, no quiero asustarlo, los problemas, si usted no hace la obra de acuerdo a los documentos que forman parte del expediente técnico, usted tiene que utilizar los documentos del expediente técnico en función a las actividades que usted va a realizar. Miren los problemas que usted se va a encontrar si no tiene bien claro el estudio del suelo, el comportamiento del suelo y la humedad. La humedad es el enemigo número uno de toda cimentación. Y acá en Lima le hemos podido ver, por ejemplo, aquí en Gamarra, en esos edificios que ustedes están viendo, hace 15 años atrás, 15, 18 años atrás, varias de las calzaduras, bueno, que la habían hecho mal, lógicamente, y también por la humedad del terreno, varias de las calzaduras se vinieron abajo y fallecieron varios trabajadores. Acá está sucediendo algo similar, pero esto no es acá en el Perú. Miren usted la mancha, la mancha de humedad, la presión del terreno y la humedad va a generar un sobreempuje, digamos, un empuje excesivo de la estructura que lo va a traer abajo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Es una pena que esto ocurra. Por eso que el residente tiene que leer, tiene que leer el plano de estructura. En el plan de cimentación, fíjese, en el plan de cimentación, el ingeniero estructural, ya sea en el caso de calzaduras o en el caso de los muros anclados, le indica cómo es el procedimiento que usted debe realizar. En el caso de las excavaciones, en el caso de los vaciados, cómo realizar los anclajes. Bueno, generalmente los anclajes, en el caso de los muros puntallas, se subcontratan empresas que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? Se dedican a hacer ese trabajo. Vienen con su maquinaria y ellos hacen todo el trabajo que reciente tiene que ver y que se cumplan lo que indican las especialidades técnicas y los planes. Es el número uno. El número dos, mire cómo ha quedado, cómo está quedando la cimentación del vecino. O sea, que no solamente ha colapsado los muros anclados de la edificación que usted va a hacer, sino también ha dañado a terceros. Ese es un juicio, es un juicio penal que va a tener los dos, los dos personajes que firmaron el contrato. El propietario y el contratista. El propietario está facultado de hacerle dos juicios, al contratista y al residente. O el contratista le hace juicio al residente. Y esos juicios son penales. Entonces, por eso le digo, el residente tiene que tener bastante cuidado en lo que es cimentación. Y para eso tiene que leer el estudio del suelo y las especializaciones técnicas conjuntamente con los pacos. Miren ustedes, en unos minutos ustedes van a ver esa vivienda, esa edificación. Ustedes están viendo y se va a venir abajo. Y la obra lógicamente se va a paralizar y al paralizarse la obra ¿quién va a ser el perjudicado? El propietario. El inversionista y el propietario. Los dos van a ser perjudicados. Y no solamente ellos sino también a terceros porque fíjense, hay que construir nuevamente la vivienda a esas personas que perdieron su desbancamiento. Miren, la primera parte delicada en una obra que usted va a ejecutar es la cimentación y donde usted debe tener bastante cuidado. Usted dirá, bueno, cuando se me vende esta obra no lo voy a hacer, voy a hacer una obra pequeña pero también en una obra pequeña, fíjense. Es una obra pequeña. Miren ustedes también el caso de las excavaciones. Miren, ya se están comenzando a aparecer las grietas acá. ¿Pero por qué se están presentando las grietas? Porque si estamos observando es un suelo cohesivo, es decir, es una arcilla. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál ha sido el problema que ha tenido el residente? Que ha excavado digamos la cimentación de la... todo el eje. Dejando la cimentación de la edificación al aire. Ahí no hay equilibrio. Entonces, como no hay equilibrio, fíjense lo que va a pasar. Como hay el peso propio y el empuje del terreno hacia una zona donde no hay nada va a traer como consecuencia de que la edificación se venga abajo. Miren, ¿Ven? Ahí lo que se debió hacer y es una manera sencilla, no es de voy a hacer el muro pantalla, no es una cosa tan sencilla que debió hacer el residente y se evitaba pues de todo este problema. Ahí debió realizarse las excavaciones de manera alternada. Así como la... Así como la calzadura, así como el muro pantalla, dejando la banqueta. Esa banqueta tiene una finalidad de actuar como un muro de contención. eso protege la cimentación del vecino por tramo lógicamente. ¿Va a ser digamos dificultoso avanzar ese eje? Sí, va a ser dificultoso, pero le va a dar la seguridad del caso. Eso es lo que usted debe de tener en cuenta y eso le va a indicar en los planos, eso le va a indicar en las especificaciones técnicas y repete si no le indica por la experiencia que tenga el residente lo tiene que hacer. Dice, si voy a dejar en el aire todas las cimentaciones del vecino se me va a venir abajo. Entonces lo voy a hacer de manera alternada, ¿no? En medio de esas banquetas van a actuar como un muro de contención. Y no necesita, pues, digamos, hacer una cimentación especial, una cosa de excavación tan sencilla que va a continuar sin ningún problema. ¿Alguna consulta hasta ahí, señores? Aquí tenemos una pregunta, ingeniero, de, a ver, le leo. de Mago a Mag Mesa dice, ¿qué pasa si el residente no hace su informe de compatibilidad en el plazo correspondiente? Muy bien. El reglamento, si usted lee el artículo pertinente, el reglamento no dice, digamos, qué pasa si el residente no presenta ese informe de revisión técnico no lo dice. Pero en el contrato, en el contrato debe haber una penalidad, una penalidad, una sanción para el contratista. Si no entrega el informe de revisión del expediente técnico, va a estar sujeta a una penalidad. El reglamento tiene mucho vacío, interesante la pregunta del ingeniero, tiene mucho vacío y le pongo por citar uno de ellos en el caso de la liquidación. Y esto, pues, los contratistas sobre todo se han quejado, son huérfanos en otra palabra. ¿A qué me refiero? El reglamento te dice solamente de que el encargado de elaborar la liquidación es el contratista. Muy bien, el ahora el contratista la liquidación, se le entrega a la entidad, la entidad lo revisa, vamos a suponer que lo aprueba, le da la conformidad. Pero el reglamento no te dice el tiempo, el tiempo en que la entidad te dé a pagar esa liquidación. no te dice el reglamento. Ese es uno de los vacíos, es uno de los vacíos del reglamento. Y así hay varios. En el caso de la pregunta del ingeniero, no lo dice. Si uno lee el artículo pertinente, no dice la penalidad. El supervisor, si no lo presenta en su contrato, más seguro que va a decir también hay un cuadro de sanciones. Si no presenta el informe de la elección va a estar sujeta una sanción. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? A ver, una pregunta más, ingeniero, para continuar la sesión. Un momentito, por favor. A ver, dice, de Cati, Julieta Enríquez, menciona, ¿cuándo se presenta un expediente técnico, qué tiempo demora para su aprobación? Ya. Cuando la entidad quiera hacer, quiera ejecutar una obra en función a una necesidad, digamos, esto es un procedimiento dentro de lo que es la etapa de lo que es el invierte, los perfiles, etcétera. Muy bien. La entidad encarga al consultor para que elabore el expediente técnico. Tiene un tiempo para que este consultor entregue el expediente técnico culminado. Es más, hay un supervisor también del expediente técnico, hay cuaderno de obra también. Cuando el consultor hace el expediente técnico, la entidad contrata a un supervisor y se va a comunicar el predictista con su supervisor a través del cuaderno de obra. Y ahí le va a decir, bueno, en la base, en su contrato, va a decir, mira, tú tienes tanto tiempo para que puedas tú entregar el expediente técnico. Si no lo entregas, el reglamento también te dice que hay una penalidad, una penalidad por mora en entrega de un servicio, en este caso el expediente técnico. Por cada día que te demora, va a estar sujeto a una penalidad. ¿Cuál es esa penalidad? Como dice el reglamento, es 0.10 por el monto del presupuesto sobre el factor F que depende del tiempo. Si el tiempo es menor a 60 días, menor o igual a 60 días, el factor F es 0.15. Si es mayor a 60 días, 0.40. Y, perdón, es la inversa, 0.40 si el tiempo funciona menor o igual a 120 días y 0.15 cuando es mayor a 120 días. por el tiempo. Lo que resulta es la penalidad por día. Eso también se aplica en horas y también se aplica en esto en la directiva 005 cuando el contratista, por ejemplo, ha presentado la cuantificación de la ampliación de plazo y no lo ha entregado en el tiempo indicado. La entidad le dice bueno, muy bien, o si lo ha presentado de manera incompleta, tiene dos días para que presente la documentación. Si te cede de esos dos días, va a estar sujeta a una penalidad. el consultor también no se escapa y también tiene una garantía. Así como en la obra, esa obra tiene una garantía no menos de siete años, lo mismo se en el proyectista. Creo que son como tres años de garantía. Si dentro de tres años hay un problema, inmediatamente el Estado se va al proyectista. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Genial, ingeniero. Sí, pero volvamos a... Claro, lo pasamos para después, ingeniero. Para luego. Ajá, genial. Continúo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, las expediciones tienen que ser un documento muy importante. Bueno, todos son importantes, como les digo, y los documentos del expediente técnico es importante en función al avance que el residente va a... está realizando en función a su programación. ¿No? Los controles de calidad, diseño de mezcla, los ensayos in situ que va a tener que realizar, en el caso en concreto, qué tipo de cemento la granulometría, cómo hacer el transporte, el mezclado, la colocación, el curado, la elaboración de las proyectas, el cuándo, etcétera, etcétera. Todo está ahí en las especificaciones técnicas, por lo tanto, el residente va a tener que leer de manera obligatoria para que no tenga problema con él, con la supervisión. El presupuesto también es otro documento de forma aparte, es un valor referencial del presupuesto real de la obra, lo vamos a saber en la liquidación. Esto nos va a pasar rápidamente. Aquí tenemos el organigrama de un presupuesto conformado por los costos directos y los cuotos indirectos. Bueno, esto también es un documento muy importante, el análisis de costos. Bueno, en relación al COVID, en relación al COVID, ahora que el aforo se ha reducido al 50%, que también es importante, siempre escucho que el rendimiento ha bajado. El rendimiento no ha bajado, lo que ha bajado es la producción, eso tiene que meterse en mente. Por ejemplo, si estamos en caso de excavación, si el rendimiento de trabajadores cuatro cubos, en época de pandemia, también va a ser cuatro cubos, no va a bajar su rendimiento, lo que va a bajar va a ser la producción. Ya no van a haber, por ejemplo, para terminar un tramo, necesitaba pues, digamos, cuatro peones, ahora ya no, voy a necesitar dos peones, ¿no? Debido por el distanciamiento social. Acá también hago una cosa, digo, una cosa muy importante. En obras, señores, hay espacio suficiente, dependiendo también del tipo de obra, generalmente en el caso de los colegios, de estadios, de hospitales, de post-armédicos, hay espacio suficiente para que los trabajadores puedan participar en el desarrollo de sus actividades al 100%, pero lamentablemente estamos sujetos pues a estas normas donde el aforo se tiene que reducir al 50%. Si sabemos nosotros que en la obra hay espacio suficiente, el distanciamiento de un metro centímetro se va a respetar sin ningún problema. Yo pienso de acá, Capeco hace, digamos, creo que un mes y medio hizo un comentario muy interesante y decía, bueno, como en construcción hay espacio razonable para que los trabajadores puedan laborar, digamos, al 100% y esto dándole a cada trabajador los elementos de lo que es bioseguridad, es decir, la mascarilla, el protector facial, los guantes, etcétera, no va a haber ningún problema. Pero lamentablemente pues se tiene que cumplir con las normativas vigentes, pero, vuelvo a repetir, espacio suficiente para que los trabajadores puedan laborar sin ningún problema. Este documento el análisis de costos es muy importante, esto le va a servir sobre todo cuando ustedes vean sus valorizaciones en el caso de los adelantos de materiales, para hacer su programación también, el análisis de costos, sus reprogramaciones, etcétera, el análisis de costos. Los metrados, bueno, esto de metrados también es importante en el caso de su valorización porque en función a los metrados de las actividades que ya han avanzado en ese periodo, usted va a elaborar su valorización. Y acá también hay comentarios acerca de los sistemas de, digamos, el caso de obras de Asumalzá, Contrato Asumalzá, Presos Unitarios, es importante, pero yo quisiera que lo pregunten porque acá hay cantidad de preguntas, señores, y la única forma de preguntar, yo pienso que estos cursos tienen esa finalidad de que los participantes, las dudas que tengan, los vuelvo a repetir en el momento de poder hacerlo. Ahí tenemos la fórmula polinómica, es una expresión matemática que está relacionado, digamos, de manera directa con la gestión, con la gestión económica. El residente, ambos profesionales, tienen que ver tres áreas, tres gestiones bien definidas, la gestión técnica, la gestión administrativa y la gestión económica. Justamente, la fórmula polinómica está ligada de manera directa a la gestión económica. La gestión técnica son las especificaciones técnicas, la gestión administrativa, lo que es el cuaderno de obra, las programaciones, el personal, la normatividad del reglamento de la operación del Estado, la gestión laboral de la gestión civil, la medida de prevención y control frente al COVID, todas esas normatividades lo tiene que estar leyendo el residente. Con solidaridad en suelo también es un documento muy importante, lo que le decía, para verificar si los coeficientes y ciencias de la fórmula polinómica están correctos o no. El estudio del suelo también es otro documento y bueno, todos los documentos son importantísimos. El estudio del suelo, ya le hago la pregunta porque a veces parece que se me están durmiendo, el estudio del suelo, digamos, ¿qué información le brinda al residente? O en otras palabras, ¿el estudio del suelo es un documento exacto? Es un documento que lo hace un profesional. Es la pregunta, ¿es un documento que realmente nos da el terreno, la capacidad importante, real de la zona donde vamos a trabajar? Bueno, con solidaridad hicimos con el tratamiento. A veces, de repente, si se animan a hacer la pregunta, lo dejo ahí. La aprobación de obra, bueno, este es otro documento también que está ligado a la gestión administrativa, donde le permite determinar el tiempo y duración de cada actividad, y esta programación en el caso del COVID se va a extender, se va a extender el tiempo, así como se va a extender el tiempo y la duración de la obra, digamos, la entidad le va a reconocer esos gastos. Es lo mismo trabajar con un personal normal que un personal reducido y esa diferencia lo va a tener que asumir la entidad. El controlado valorizado le da a conocer, bueno, el controlado valorizado está en función a la programación, en función a la programación tenemos nosotros con una programación valorizada. El residente antes de empezar la obra ya sabe cuánto es lo que debe avanzar y cuánto es lo que debe valorizar. O sea, que ya todo sabe el residente antes de empezar la obra, por eso que, por lo repetir, tiene que leer esa documentación. Y en caso de la parte económica, siempre ver que su avance programado, su avance real sea igual que el avance programado. Esa es la meta del residente, terminar la obra en el tiempo, digamos, estipulado. Si lo terminan antes, es buena obra, pero no lo puede terminar después. Lo puede terminar después significa ampliación de plazo, ¿no? Por causa no imputable, digamos, una contratista y en otro caso elimina las partes, ¿no? Son las ampliaciones de plazo. Vamos a decir ya a lo que es el residente de obra. ¿Qué dice el reglamento, ¿no? En el caso de una obra del Estado, el residente es un profesional que tiene que estar ahí todo el día y todos los días, ¿no? Como dice, de manera directa y permanente. Él no puede estar en otras obras. No puede, por ejemplo, ser el pepe vivo. Bueno, voy a, como el supervisor en mi pata, voy a ser residente de Estado y también voy a ser residente de una obra privada, otra obra del Estado. No puede, está totalmente prohibido. El residente y el supervisor están contratados para tiempo exclusivo. Los dos tienen que estar ahí en la obra. Cualquier consulta que se presente inmediatamente el residente le comunica al supervisor para que lo pueda apoyar. Los dos tienen que estar ahí en la obra. ¿Y cuál es la experiencia mínima que puede tener el residente? La experiencia mínima que pueda tener es de dos años. Pero esos dos años relativos, esa función pues a la envergadura de la obra. Si el Estado va a ser un hospital, no va a pedir un residente con dos años de experiencia, más seguro que va a tener como mínimo diez años a sí mismo el supervisor. ¿Ya? Dependiendo de la envergadura de la obra. Tiene que ser pues un profesional colegiado y habilitado y que sea especialista en la obra que se va a realizar. Es decir, que haya hecho varias obras similares a la obra que se está proponiendo o la obra que se va a ejecutar. ¿Ya? Que puede ser ingeniero o puede ser arquitecto. Nuevamente, dependiendo de la naturaleza del trabajo. Si va a ser edificaciones de manera general, puentes, carreteras, viviendas, colegios, etcétera, el indicado para ser residente es el ingeniero civil. ¿Ya? El ingeniero civil va a continuar hasta el final. ¿No? Siempre, siempre es así. Porque tiene más campo laboral que es el civil. ¿No? O esto no quiere decir que el sanitario eléctrico no van a... Sí, también van a participar. Pero el eje de la columna vertebral va a ser el ingeniero civil. Usted sabe que para obra de gran empregadura contratan un pool de profesionales. El residente tiene que presentar el contratista. No solamente va a estar como... Va a tener un ingeniero que se recibe. No, también va a tener un electricista, un arquitecto, un ingeniero sanitario, un ingeniero intromecario. Y eso le va a exigir en la base. ¿Ya? Muy bien. Por su sola designación, el residente representa al contratista. En obra, el residente representa al contratista. En obra, el supervisor representa a la entidad. La máxima autoridad en la obra es el supervisor. El supervisor puede, digamos, cambiar a cualquier trabajador que esté haciendo mal su función, que esté realizando mal su trabajo, inclusive al residente. Puede ordenar el retiro de cualquier material, digamos, que no reúna las especificaciones técnicas. Lo ordena por cuaderno, ahí no hay nada verbal, todo es por medio del cuaderno de obra. Si el residente hace caso omiso, creo que su supervisor tiene la facultad para solicitar el cambio, presentar un informe a la entidad y es más seguro que la entidad va a trazar una carta notarial para que proceda al cambio del residente por tales motivos. Digamos, esto es lo que dice el reglamento, el reglamento lo va a conocer para el supervisor, pero lo mismo tiene que hacer el residente, tiene que ver la parte técnica, tiene que ver la parte económica, tiene que ver la parte administrativa. El que ejecuta la obra, lo vuelvo a repetir, es el residente, por lo tanto, tiene que dominar esos tres aspectos, técnico, económico y administrativo. En cuanto al técnico, ya le hemos estado mencionando, dice, ver los problemas de calidad, los materiales, él no puede comprar cualquier material, él tiene que comprar los materiales que indican las especificaciones técnicas, que reúna esa característica que da a conocer la norma, el ladrillo, los agregados, el fierro, el cemento, la madera, etcétera, etcétera, etcétera. Los materiales tienen que ser, digamos, que reúna ciertos requisitos de calidad. Si el supervisor ve que el residente está utilizando materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas, él anota en el gobierno de obra y puede ordenar la demolición de todo lo actuado. Si ha levantado muros, digamos, portantes con ladrillo panegra, lo va a botar. Y al gobierno de obra le va a ordenar que proceda la demolición. Si ha utilizado ladrillo artesanales, no ha utilizado ladrillo quincón, 18 huecos, a máquina, utiliza otro tipo de ladrillo, él puede ordenar, digamos, la demolición de todos los muros que ha levantado y lo solicita por cuadernos de obra. El medio de comunicación entre ambos profesionales es el cuaderno de obra. Los problemas constructivos también, ¿no? Y todo estos problemas, todo el procedimiento constructivo lo da a conocer las expediciones técnicas. Por eso le digo, todos los documentos del expediente técnico son muy importantes y tiene que leerlos. Para lo que es procedimiento constructivo de las diferentes actividades, tanto arquitectura, estructura sanitaria y eléctrica, en las expediciones técnicas le va a indicar. Dice, el establecimiento del adecuado sistema constructivo garantizará la distribución de la obra en los tiempos previstos y a la vez disminuirá los riesgos laborales en la construcción. Entre los problemas constructivos puede incluirse no solamente los que puedan generarse a partir de la inadecuada selección del sistema a utilizar, sino también de las fallas o deterioro de los elementos construidos por falta de protección o de ser el caso de la falta del adecuado mantenimiento durante la terminación de la obra. Si usted cumple con todo lo indicado en la certificación de este, por ejemplo, lo que es albañería, si usted cumple con utilizar o comprar en el caso de lo que es ladrillo o conforme indican las certificaciones 18 huecos para el caso de los 1 portantes 18 huecos a máquinas de tales dimensiones que tengan la resistencia indicada con el mortero en el plano de estructuras le va a indicar la osificación para el mortero va a ser cemento de repente cal y la arena la arena a ver si cuál es la osificación cómo se debe se tiene que humedecer la oreja si se tiene que humedecer los ladrillos cómo lo debe hacer cuáles son los refuerzos que se va a colocar de tal manera que puedan ampliarse la columna todo eso de tal le indican las certificaciones de este si usted hace caso omiso de eso el supervisor está atrás de usted verificando que todo se cumpla si no se está cumpliendo no está notando de cual y le va a pedir si ha hecho lo contrario le va a pedir la demolición de todos los muros que ha levantado y básicamente el gerente lo va a ahorrar pues o le va a descontar de su sueldo eso es lo que se debe evitar como ya le he dicho usted la experiencia que usted tenga va a determinar de manera inmediata digamos la incompatibilidad que están en los planos los errores que puedan ver en los planos en todos los planos de estructura saber la interpretación de los detalles compatibilizar las cosas del plan de arquitectura con el plan de estructura ver los ejes los alineamientos los niveles todo eso lo tiene que ver lo tiene que leer para no tener problemas a futuro si usted hace mal el trazo en todas horas lo más importante al inicio es el trazo y reparteo si usted ha hecho mal el trazo y reparteo en la parte de acabado se van a ver los errores porque la parte del casco no se ve en el caso de los pisos son rectángulos perfectos o cuadrados perfectos pero cuando están en la parte de acabado en 15 veces cuadrados por los cartaboneos la cantidad de cartaboneos ya no es un cuadrado sino es un trapecio eso uno se ha dado cuenta por ejemplo cuando el trazo se ha hecho mal por eso el trazo siempre la recomendación que le hagan el nuevo residente dependiendo de la magnitud de la obra a veces que se sucontrata o dentro el personal hay intopor exclusivamente pero siempre está verificado por el residente la función del ingeniero residente en esta área será la siguiente asegurarse que los materiales que ingresan a la obra satisfacen las especificaciones eso también lo va a chequear el supervisor el supervisor le va a decir bueno tú estás traiendo material pero no me traes todavía los ensayos los análisis los agregados debe presentarlo para que no tengas problemas cuando tú me solicites todos todos los trabajos que usted va a realizar tiene que pedir por cuaderno la aprobación del supervisor en el caso por ejemplo los niveles cuando usted va a hacer su las excavaciones la colocación de los ejes los alineamientos el ancho la profundidad el supervisor le va a estar verificando todos esos detalles si no están si no está cumpliendo con lo que indica los planos lo va a estar anotando en el cuaderno de obra todos sus errores lo va a anotar en el cuaderno de obra y si usted continúa más seguro que lo va va a solicitar el cambio y de eso pues no no se trata si el supervisor ve pues que están llegando materiales que no cumbre con las excavaciones como ya le hemos comentado va a solicitar pues esos materiales no se utilizan y lo va a anotar en el cuaderno de obra y si el residente hizo caso omiso y utilizó esos materiales en el caso de la arena la tierra para el llenado de las de la zapata de la vía de cimentación o sobrecimiento armado el supervisor no se va a hacer el problema lo anota en el cuaderno de obra y va a proceder a la demolición y el cambio que es del residuo mantener un estricto control de calidad de ejecución y dosificación es lo que le estaba comentando cuando hablamos de dosificación en el caso en concreto estamos hablando pues del diseño de mezcla por lo tanto usted tiene que adelantarse antes de realizar los vacíos estructurales ya tiene que haber presentado la supervisión o haber hecho el diseño de mezcla ahí es donde le va a indicar la osificación de los agregados ¿no? prever y ordenar los ensayos bueno los ensayos todos los ensayos que crea conveniente el supervisor el residente lo va a tener que hacer ya no no puede decir ingeniero eso no está considerado en los datos generales está pidiendo demasiado no todo lo que todo lo que el supervisor crea conveniente por el bienestar de la obra se lo va a tener que solicitar y usted lo va a tener que hacer cumplir ¿ya? ordenar la suspensión del componente de la obra que no se esté ejecutando bueno eso es lo que estaba comentando si usted está haciendo mal el encofrado no sé o los fierros no son los que o los empalmes no son los que indican las las especulaciones esa actividad digamos lo va a detener o si ya lo hizo le va a ordenar que lo demuelan ¿ya? definir el sistema constructivo más adecuado para el tipo de tareas a ejecutar aquí la función del ingeniero residente se deberán enfocar en seguir las recomendaciones de la buena práctica así como garantizar que las condiciones de higiene y seguridad están dadas por el personal ¿ya? garantizar que los elementos terminados dentro de la obra no sufrirán deterioro digamos por factores tales como el tránsito previsto de la película de la maquinaria bueno acá también hay un detalle muy importante vamos a ver esta foto siempre lo pongo que son bastante objetivas y acá vamos a ver mucho de la parte técnica ¿ya? y el orden también y acá también a los residentes como les digo si bien que es cierto hay reducción digamos en personal es decir el aforo está reducido al 40% 70% en la obra hay suficiente espacio para que todos puedan trabajar sin ningún problema pero eso usted tiene que sustentarlo tiene que sustentarlo hacer uno gráfico que no es nada en otro mundo eso debido a la experiencia que tenga el residente puede hacer unos detalles por ejemplo en caso de la cimentación nosotros tenemos una cimentación X esa cimentación se puede determinar en un día se calcula la cantidad personal siempre manteniendo la distancia no va a haber ningún problema pero proveyéndole siempre de las prendas de lo que es bioseguridad no va a haber problema en ese sentido ¿ya? miren usted el orden en la obra y la limpieza es muy importante cuando hay una obra yo siempre digo que la obra es como su casa tiene que ser ordenada y limpia ustedes me dirán que es limpio si hay interral pero está bien pero miren ustedes esta zona totalmente limpia totalmente nivelada están excavando y el material excavado está al costado ¿no? va a estar otro personal el peón o el ayudante está digamos acarreando ese material excavado a un punto de acopio ¿no? se está limpiando se va ordenando para evitar pues los accidentes que se puedan presentar esto es antes del COVID por si acaso ¿no? los planos toda la información que le va a dar los planos ver esto de los ejes como le digo esto también por recomendación siempre hay problemas y esos problemas usted los va a tener que resolver en obra ¿ya? muchas veces los ejes digamos estructuras del eje digamos C al eje al eje D esa cota no concuerda con la arquitectura tiene que estar verificando ¿ya? si es posible si hay demasiado error inmediatamente comunicar por el cuaderno de obra que la solución lo debe dar el proyectista si bien es cierto fíjese hay dos representantes en la obra uno por parte del contratista y otro por parte del supervisor pero ninguno de los dos sobre todo el supervisor no está facultado para hacer para modificar ningún documento en la expediente técnica ni el contrato no lo puede modificar ni tampoco el residente que en obra es el representante del contratista él tampoco puede hacer digamos la modificación el único que puede hacer la modificación a pedido de la entidad es el proyectista y si hay algún error el único que lo puede modificar es el proyectista ¿no? ¿alguna pregunta de ingenieros? muy bien continuemos ahí estamos viendo los expedientes de concreto también hay digamos la mala práctica ¿no? que una vez que se desmolda tiene que estar inmediatamente a la pose curado ¿no? para evitar digamos que sobre todo cuando estos proyectos se van a someter al ensayo a la rotura cuando se meten a la prensa va a dar resultados digamos que no son de ideal por eso se tiene que cumplir una vez que se desmolda inmediatamente llenar a la pose curado en la pose curado va a estar el tiempo que usted digamos lo va a llevar al laboratorio para que sea roto a los 7, 14, 21 28 días eso queda criterio del residente yo siempre recomiendo a los residentes que lo rompan a los 7 días una cantidad una cantidad de proyectos y lo demás a los 28 días en toda proyecta que se obtiene tiene que estar totalmente identificada acá tienen que elaborar un cuaderno de proyectos que va a indicar ahí la numeración de las proyectos todas las proyectos son correlativas indicar de qué estructura pertenece si es una columna si la columna se le pondrá entonces columna se le pondrá si es placa 3 le pondrá P3 si es número de contención el número 2 le pondrá M2 etcétera a estos específicos de concreto y usted en su cuaderno le va a notar qué día lo va a romper a los 7 14 21 22 yo siempre recomiendo como le digo a los 7 10 y a los 28 días bueno ahí están los dados de concreto que si es para el recubrimiento de las estructuras miren ustedes acá este es antes del COVID miren sin querer el instanciamiento se está cumpliendo y el espacio suficiente inclusive para para poner otra cuadrilla acá ¿no? al costado otra cuadrilla sin ningún problema porque hay espacio suficiente por eso es importante lo que usted menciona eso queda criterio ya del contratista es decir su profesional clave que es el residente y eso lo tiene que sustentar lo tiene que demostrar ¿ya? la experiencia es muy importante miren esta es una obra ordenada lo que lo que lo que tiene que tratar también el residente es optimizar los recursos aplicar la filosofía del e-construction por ejemplo acá tenemos el material un material reciclado el mismo material que se ha extraído en el caso del canto rodado ¿no? se está como usted también está en una zona estratégica donde para hacer este material en vez de comprarlo se va a utilizar pues para la cimentación para todo lo que son obras de concreto simples ¿no? y es un ahorro está optimizando el recurso del residente esa es la finalidad ¿no? ni en los fierros están por una billeta de madera o puede estar una plancha de madera de tal manera que no estén en contacto con el terreno ¿no? esa es la finalidad del fierro y totalmente cubierto ¿no? cubierto sobre todo en invierno para evitar que el fierro la fierro de comprensión pueda oxidarse o aparezca rápidamente en los políos metálicos ¿no? y evitar comprar este cepillos metálicos etcétera etcétera bueno desde el caso de la zapata tenemos un terreno muy bueno este es un terreno hormigón tiene agregado agregado gruesa es decir canto rodado con arena gruesa y y y y así ¿no? es un suelo muy bueno que aguacea portante sobrepasa los 3 kilos por centímetro cuadrado bueno este es un pequeño burrito de contención acá también otra recomendación siempre que ustedes cuando aporta a 90 grados o a 90 grados a una profundidad o a 2, 3 metros nunca se confía el accidente se confió en esa edificación de esa vivienda unifamiliar en la cual se vino abajo siempre se confía el profesional dice bueno hay una en una obra ese procedimiento descubrí toda la cimentación y no se me vino abajo la cimentación ¿no? por suerte no pasó nada pero en una de esas ocurre el problema tal como hemos visto en el video acá también igual cuando se hace usted el corte 90 grados el terreno es traicionero no se confíe que el terreno es fácilmente digamos cortarlo en el caso de la arcilla y en el caso de la arcilla 90 grados o un metro o dos metros trate de usted digamos de darle una cierta estabilidad asegurar que los agregados finos no se despreman y utilizar solamente un trabajo bastante sencillo que es una mezcla pobre se está viendo se está viendo ahí un pañeteo para evitar que el desprendimiento por acción del viento esos agregados finos se puedan desprender y puedan solamente quedar el canto rodado al que hace el canto rodado lógicamente puede haber un corte va haber un derrumbe y de eso no se trata ¿no? siempre hay que ver el beneficio costo también bueno ahí estamos viendo ya los cierros ya cortados para que puedan ser colocados una obra ordenada miren el distanciamiento más de un metro cincuenta por eso el aforo del cincuenta por ciento es relativo en carreteras no hay por qué reducir el cuarenta por ciento porque hay espacios suficientes para poder digamos para que los trabajadores puedan laborar al cincuenta lo que sí tienen que hacer lo que sí tienen que hacer donde hay mayor concentrar a los trabajadores ¿dónde se concentran los trabajadores? cuando llegan se concentran en el vestuario se concentran en los comedores se concentran en los servicios ahí tendrá que hacer pues digamos dependiendo de la cantidad de gente digamos unos dos o tres vestuarios que reúnen el área suficiente de tal manera que guarden el alcanzamiento en la hora de trabajo en la zona de trabajo pienso que no hay ningún problema de tal como los también de ahí bueno el curado como tú sabes es un proceso muchos piensan de que al concreto armado si todo lo si todo lo de atrás he hecho mal y lo voy a curar voy a llegar al cien por ciento a los veintio ocho días imposible imposible si usted he hecho mal todo el procedimiento de atrás por más que lo cure con aditivo y lo que sea no va a llegar a los veintio ocho días al cien por ciento en concreto tiene que haber todo el procedimiento digamos la fase por la que pasa un concreto hasta su producto terminado tiene que haber se realizado de manera satisfactoria tal como indica la norma es decir del análisis de los agregados es decir si no tiene componentes químicos la granulometría el diseño de mezcla digamos la dosificación el mezclado el transporte el curado la colocación la compactación si usted todo lo he hecho bien lógicamente que a los veintio ocho días y también los ensayos lo he hecho de manera correcta no va a dar ningún problema a los veintio ocho días va a llegar al cien por ciento va a cumplir con la resistencia que indica los planos no va a tener ningún problema en ese sentido y acá también un comentario para los residentes aplicar la filosofía del lito de fracción o en todo caso si no ha podido ir a unos cursos de link cumplir solamente con los rendimientos que le indican los análisis de costos y de muy lejos evitar evitar que ese trabajo no contributorio que está generando pérdidas digamos disminuya disminuya de tal manera que el trabajo productivo se comience a incrementar esa es la finalidad de nuestros franches evitar las pérdidas no solamente las pérdidas de materiales sino también de hora hombre y de hora máquina el ingeniero tiene que digamos residentes sobre todo su función es optimizar los recursos y lógicamente hacer los trabajos de acuerdo a las atenciones técnicas en el caso de optimización los invito para que escriben estos este diploma de nuestro tracción que va a seguir de mucho ahí tenemos nosotros los soldados de estructura de concreto simple y los dados los dados bueno estos dados también los venden y ustedes lo pueden hacer en obra el tanto rodado que ya se ha extraído de la cimentación se recicla se lava se limpa y se pone un punto de acopio tal como lo vieron ustedes en las anteriores fotos hay un ahorro de materiales que usted lo va a utilizar si sabe que lo va a utilizar en concreto simple ahí está el material en el caso de las pérdidas enterradas y también en el caso de las pérdidas de desagües tienen que hacer la prueba o las pruebas por gravedad los planos también es muy importante ver el caso de cualquier tipo que sea la cimentación cumplir lo que indican las especificaciones técnicas del expediente y las especificaciones técnicas del plano usted sabe que en el plano de estructura también hay especificaciones técnicas que usted lo tiene que cumplir lógicamente que en el expediente técnico está más detallado ver el caso de los ejes los alineamientos esos ejes tienen esa finalidad de la mejor ubicación de los elementos culturales y ver las medidas también bueno ahí están las especificaciones técnicas en el caso de soldadura todo eso lo tiene que leer no solamente leer digamos la parte técnica sino también tiene que leer fíjese si usted no lee el reglamento bueno acá tenemos el caso de los traslates el doblez etcétera en el caso del reglamento como digo dentro de la gestión administrativa está que el residente no solamente tiene que leer el expediente técnico sino también en el caso de las obras públicas el reglamento de contratación del estado por lo menos el título 7 a partir del título 7 del capítulo 4 5 y 6 eso tiene que a medida que va avanzando usted tiene que estar leyendo ese reglamento si usted desconoce el reglamento se va a meter en una serie de problemas que al final el gerente la empresa lo va a ahorcar y le va a descontar todo va a redundar en su en su en su senorario aquí tenemos una pregunta ingeniero de William Ronald dice el supervisor puede ordenar algún cambio del expediente ya muy bien eso es lo que hemos preguntado lo que hemos estado comentando el residente le voy a poner un ejemplo bien claro pero que no le voy a explicar ahí toda la función no se permite hablar de positiva pero me estoy adelantando el supervisor es la máxima victoria en la obra es el representante de la entidad y como tal él no tiene atribución de modificar el contrato ni un documento del expediente tiene ejemplo el supervisor es un especialista en estructura un tira en estructura vamos a suponer que el residente están ya por ejemplo van a comenzar a encofrar en el caso de la loza las guías y el residente detecta por ejemplo que una guía esto siempre lo pongo como tiempo este es notorio este es notorio en modo entonces para una luz de 6 metros se ve que en la zona de tracción digamos hay 3 fierros de media entonces el residente anota por jugarnos el gran supervisor no le dice se comunica a la supervisión que la vía de P103 se ha verificado que en la fiera de la zona de tracción en una luz de 6 metros está considerando solamente 3 fierros de media lo que rápidamente se detecta que hay un error el supresor es un especialista en estructuras es un máster en estructuras eso no le da derecho a cambiar él no le va a decir mira ingeniero ya le di tu asiento no te preocupes yo voy a estar acá en la oficina en la oficina en obra lo voy a recalcular y dame una hora y te paso los fierros que debió considerar el proyectista no es así no es así ¿cuál es el procedimiento? el procedimiento es el residente comunica por cuaderno de obra al supervisor el supervisor lee el asiento él a su vez contesta inmediatamente hace un informe ajuntando copia del asiento tanto el residente como el de él se le eleva la entidad la entidad lee efectivamente acá hay un error se le eleva al proyectista y el proyectista lo recibe ah me he equivocado efectivamente lo voy a corregir ese es el procedimiento formal que se debe decidir una vez que el proyectista ha verificado que efectivamente ha habido un error y lo corrige llama a su consultor al perdón al estructural que hizo el diseño mira te has equivocado acá corrígelo muy bien lo corrigió todo lo firma regresa el contratista el gerente de la empresa o el dependiente legal mete una carta le responde a la entidad no con ya el plano modificado bueno ahí va a haber ya un problema entre la entidad y el consultor como hay un digamos hay una penalidad bueno la entidad se encargará de sancionar al consultor por haber incluido en ese error y ese es el procedimiento formal no es que el supervisor siendo la máxima autoridad él pueda hacer la modificación efectiva ni por ejemplo en algún monomio de la fórmula polinómica que también está mal no lo puede cambiar ni lo puede hacer el residente ahora que pasa por ejemplo en el peor de los casos este se vio que eso estaba mal y no se encontró pues el consultor estuvo de viaje o se murió en el peor de los casos solución eso no lo dice el reglamento que va a hacer la entidad la entidad contratada bueno lógicamente debidamente sustentado si murió una carta de función dando a conocer que en vista que este el proyectista ha fallecido juntando la carta de función se designa pues a tal ingeniero que es especialista en estructura para que haga pues la modificación del caso ese es el procedimiento ya todo tiene que ser de manera formal ya contestada la pregunta del ingeniero lo voy a pasar rápidamente porque el tiempo no está ganando bueno esto repito tienen que leer los planos de estructura de manera detallada cualquier duda que ustedes tengan tanto el residente como el supervisor inmediatamente el supervisor va a comunicar al proyectista y todo tiene un tiempo el residente por ejemplo cuando hace la consulta al supervisor me antecuerno de obra el supervisor lo le dice bueno el supervisor dice esta pregunta la puedo contestar yo no es necesario que lo responda el proyectista si hace esta consulta el residente el supervisor lee y dice bueno esta consulta no lo puedo responder yo pues tiene que responder el proyectista lo eleva a la entidad todo tiene un tiempo si se pasa ese tiempo no contestan el contratista a través de su residente va a solicitar la ampliación de clases por eso le digo tienen que leer tienen que leer el reglamento no solamente leer el expediente sino también leer la normatividad del reglamento de la relación del estado a partir del título 7 capítulo 4 5 y 6 nada más porque lo anterior es lo que es el proceso de la licitación ¿ya? muy bien por eso creo que hemos terminado hay bastante por ahí pero vamos a a continuar con el precio el control económico ya hemos dicho que está relacionado a todo lo que son las valorizaciones el colorado valorizado las fórmulas polinómicas etcétera con esto también es un campo bastante amplio el caso de las valorizaciones el residente también debe dominar las valorizaciones porque el estado para pagar al contratista es a través de valorizaciones entonces por lo tanto el residente tiene que conocer todo el procedimiento de una valorización de horas adelantadas horas atrasadas el adelante directo adelante materiales la revisión de las mociones y finalmente la liquidación es un tema bastante interesante que lo debe dominar el residente la parte administrativa es el cuaderno de horas y las normatividades eso es lo que tiene lo que tiene que tener en cuenta una obra el residente la finalidad o del contratista debe terminar la obra en el tiempo que se ha programado no puede terminar la obra fuera de este salvo salvo que lo haya terminado pero por causas no imputables al contratista ya hemos dicho los ejemplos en el caso de las ampliaciones de plazo ya que no no son causas imputables al contratista son de fuerza mayor por ejemplo o porque ha habido adicionales o porque ha habido mayores metrados en ese caso posee una ampliación de plazo y yendo al COVID la ampliación de plazo es excepcional debido a este problema que se ha presentado debido al COVID-19 en este momento están en la etapa porque en la fase 3 se reinició la digamos las obras en todo lo que es edificación en el estado y como dice el reglamento una vez culminado la digamos la inmobilización social el contratista tuvo 15 días o el ejecutor de obra tuvo 15 días para presentar la cuantificación el sustento en la ampliación de plazo y la entidad tiene 15 días que mañana bueno ya se vence el día 30 o mañana según el momento que le han presentado para poder aprobar la ampliación esta ampliación de plazo ahorita están en esa etapa una vez que se apruebe de ahí vienen los adelantos directos que puede solicitar el contratista adelanto de materiales y nuevamente el contratista o el ejecutor de obra presentará un nuevo presupuesto de la cuantificación de los costos directos y datos generales pero relacionado lógicamente a esto del COVID ¿no? problema de personal tiene que cumplir con sus trabajadores así como que le exige a sus trabajadores tiene que cumplir que todo se le pague de acuerdo a lo que dice el régimen laboral de protección civil sus horas si lo hizo trabajar hasta tarde las horas entre el 60% al 100% para su CTS su CD la escolaridad los 7 séptimos los 5 pinc etcétera etcétera los problemas legales ya hemos dicho ustedes lo han visto por el video todos los problemas legales van a ser penales ahí no hay nada civil bueno en cuanto al digamos a el cuaderno de obra siempre está en custodia pues del del residente ¿ya? y esto también tiene que tener en cuenta lo siguiente si bien es cierto el residente tiene el cuaderno de obra si usted no esconde el cuaderno de obra para que el supervisor no anote está incurriendo en una falta que dice el reglamento que por cada día que el supervisor no ha anotado porque usted esconde el cuaderno de obra va a estar sufriendo una penalidad de 5 por mil por el monte de valorización por cada día que el supervisor no pueda anotar y si usted el gerente le dice ¿qué pasó acá en esta multa? acá está presentando la valorización y el supervisor no ha observado en la cual tienes que considerar la penalidad si usted no le ha dicho al gerente ingeniero ¿sabe qué? yo no sabía pues a finalidad no le iba a reglar no puede decir eso tiene que estar leyendo todos los documentos expediente técnico y normatividad vigente usted lo tiene que leer exclusivamente reglamento de operación del estado ¿verdad? bueno la medida de seguridad la medida G050 y ahora la medida pues de de prevención y control frente al código ¿no? que está en la obligación de de que los trabajadores cumplan con estos elementos de vida de seguridad es el residente y el supervisor y si hay un ingeniero de seguridad hacer cumplir hacer cumplir el residente toda esta medida de prevención y control si no van a transferir toda penalidad o paralizan la obra eso es lo peor que puede pasar pues ¿no? ahí si lo ahorca el gerente lleva a esos casos bueno este gráfico es muy importante acá está relacionado a lo que son los costos directos y a los gastos generales esto es lo que dice una vez aprobada la ampliación de plazo viene la etapa de la cuantificación de los costos directos y gastos generales debido a a esto del nuevo calendario de la ampliación y a la medida de prevención y control frente al código ahí están las zonas las cuatro zonas bien definidas la zona de control medio la zona de control de desinfección y la zona de control de vestuario y la zona de control de trabajo resumidamente ustedes lo han visto por ejemplo en los centros comerciales o en los mercados ustedes antes de ingresar al mercado ¿qué hacen? le miden la temperatura corporal ¿no? aquí en la obra va a tener que hacer lo mismo algo similar y un informe de sintomatología como dicen una vez que usted ha pasado va a la segunda zona que es la zona de desinfección ¿qué hace en la zona de desinfección? va a haber una dotación de agua o jabón y un desinfectante lo mismo que usted ve o lo está pasando en estos centros comerciales o en cualquier centro comercial y la zona de control de vestuario le van a dar pues todos los elementos de lo que es bioseguridad ¿no? los guantes el arte la mascarilla todo facial etcétera y la zona de control de trabajo que tienen que estar totalmente implementados ¿no? con la ventilación adecuada en obra siempre todo está totalmente ventilado excepto cuando estamos en la parte de acabados donde estamos en pintura colocando los vidrios las puertas ya donde hay no hay una ventilación pero la solución es abrir la ventana y el problema resuelto las distribuciones que tiene reciente que le hemos estado comentando y se anotan en el cuaderno de obra la causal de ampliación de plaza todo lo que tiene que hacer el residente por ejemplo las consultas el avance de las actividades problemas accidentes presentación de valoración etcétera etcétera lo anota en el cuaderno de obra pero el atítulo personal no puede presentar ningún documento por ejemplo en el caso de no sé de las valoraciones por ejemplo las ampliaciones de plazo los adicionales él no lo puede presentar de manera personal no está en la vida no tengo obligación entidad el residente lo puede hacer pero su previo le aguanta le dice no no tú no lo puedes presentar el atítulo personal tiene que ser la gerencia o representante legal me tiene que presentar esa comunicación no tú de manera personal ahí está lo que puede y lo que no puede el residente lo mismo es el supervisor dice no no puede solicitar la entidad la ampliación de plazo por favor los adicionales también entregar la obra a la entidad con su sola firma no presentar la liquidación a la entidad lo que va a la entidad no no puede todo tiene que ser a manera digamos como el representante legal o el gerente el gerente de la empresa bueno uno de los trabajos de los tantos trabajos es solicitar los adelantos los adelantos de materiales y los adelantos directos debidamente sustentados no puede solicitar los adelantos también a título personal en el caso del código de los adelantos la directiva 005 dice lo siguiente vamos a hacer la comparación en el caso del reglamento dice que el adelantos directo máximo es hasta el 10% adelantos de materiales hasta el 20% pero esto con el COVID se ha adicionado 5% más es decir si no ha solicitado como dice el de el 14 de el 36 y la directiva 005 de la 12 que si el contratista o el escritor no ha solicitado el adelanto o se lo puede solicitar siendo el monto máximo el 15% y si lo hace y si si ha solicitado el 10% y todavía no le han dado puede solicitar el porcentaje máximo el 15% del adelanto directo y el 25% del adelanto material y y si lo ha solicitado y le han dado lo máximo que es el 10 y el 20% él puede solicitar el 5% más ya tanto el adelanto directo y el adelanto de material la función del supervisor es exclusivamente controlar que el contratista ejecute la obra tal como indica las especializaciones técnicas del expediente todos los trabajos que realice el residente él lo va a verificar esa es su función uno ejecuta y el otro controla tiene que tiene que ver que el residente cumpla con la buena ejecución del aspecto técnico económico y administrativo el supervisor tiene que estar también todo el día todo el día y todos los días ellos no tienen hora de entrada ni de salida porque ustedes saben muchas veces que los vaciados o los trabajos se tienden pues hasta las 11 o 2 de la noche y también hay doble turno otros unos corridos ambos profesionales tienen que estar hasta esa hora bueno el supervisor hay que diferenciar que es un inspector y que es un supervisor el inspector es un funcionario es un trabajador de planta que la entidad le encomienda a que realice esa función de inspector pero la función es similar al supervisor pero la diferencia es que es es un funcionario de la entidad en cambio el supervisor es un personal externo a la entidad y puede ser una persona natural o una persona jurídica que se le contrata exclusivamente para supervisar esa obra termina la supervisión terminó su unículo contractual en cambio el inspector no el inspector continúa siempre y cuando le remueven su contrato bueno los dos profesionales como hemos dicho tienen que tener pues el expediente los dos presentan el informe como ya lo habíamos comentado el perfil que debe tener el supervisor debe tener por lo menos la misma experiencia que el residente no puede tener menos experiencia que el residente ¿por qué? porque las consultas que hace el residente tienen que ser contestadas necesariamente siempre y cuando sean exclusivamente respondidas por el supervisor el supervisor tiene más experiencia por lo tanto él está en la facultad de poder resolver todas las preguntas relacionadas a la obra que están dentro de su facultad de responder porque hay preguntas que no lo puede responder él lo tiene que responder él proyectista eso lo dice el reglamento ¿no? es obligatorio contactar a un supervisor cuando el valor del lado bueno eso está de acuerdo a la ley del presupuesto el supervisor ya hemos dicho es una persona natural o puede ser una persona jurídica si es una persona jurídica él va a designar pues a otro a otro supervisor ¿no? a una persona natural salvo igual que el residente no puede estar en dos obras públicas de manera simultánea ni tampoco en obras jurídicas lógicamente ¿no? salvo que sea por paquetes ejemplo vamos a suponer se está haciendo pues un conjunto habitacional para el ejército vivienda entonces se va a hacer edificación se va a hacer habitación urbana entonces es un paquete en esas condiciones como dice el reglamento el residente puede estar en esas dos obras porque están juntas entonces puede ser lo mismo sucede con el supervisor es un paquete ¿no? pero si no son paquetes no puede realizar no puede estar dos obras del estado bueno ya hemos estado comentando el cuaderno de obra ya el próximo año ya no tenemos un cuaderno de obra físico sino va a ser virtual ahí también se va a generar todo un problema todo un problema de hacer que pase en la zona donde no hay no hay internet ¿cómo se van a hacer los asientos? salvo que salvo que en la base diga pues que el contratista dentro del presupuesto lógicamente tiene que contratar pues una una suestación ¿no? de esta manera que pueda tener internet de manera todo el tiempo que dure la obra ¿no? y ahí se va a generar también una serie de problemas pero mientras tanto hasta el fin de diciembre el cual no hay hora de manera física es un original y tres copias ¿no? la primera la primera copia para la entidad la segunda para el contratista y la tercera copia para el supervisor cada profesional que hace ese asiento lo firma al final de ese asiento y al final de cada hoja lo firman los dos sello y firma el cuaderno de obra tiene que ser legalizado cuando ya sea digital ya el cuaderno de obra ya no va a ser legalizado los únicos que pueden anotar en el cuaderno de obra son los dos el residente y el supervisor pero se ha presentado también de que de repente va el presidente va un ministro o va el alcalde y quiere hacer una anotación en el cuaderno de obra usted no le puede decir por la investidura no puede decir el reglamento dice que no puede no puede agotar solamente yo y el supervisor no, usted lo deja que anote no hay ningún problema pero no tiene validez técnico ni legal las anotaciones de cualquier otro profesional que no sea el residente y el supervisor bueno, ahí lo que le estaba comentando como digo tienen que leer el reglamento que se oculta el cuaderno de obra no lo deja anotar al supervisor ahí está la penalidad cinco por mil por el monte de la guardia por cada día de dicho impedimento ¿quién cierra el cuaderno de obra? el cuaderno de obra lo cierra no el residente sino lo cierra el inspector o supervisor cuando se realiza la revisión de la obra inmediatamente el residente le tiene que dar el cuaderno de obra al comité de recepción ¿qué se nota? el cuaderno de obra todas las ocurrencias que se han presentado durante la ejecución de la obra todos los días el residente va a tener que hacer una anotación al cuaderno de obra el supervisor no necesariamente que tenga que anotar todos los días de lo reciente sí está en obligación porque él va a anotar a traer cuaderno de obra todas las actividades que se están realizando durante el día y todos los días todo lo que es los mercados y las valoraciones lo tiene que anotar las ampliaciones de plazo los adicionales etcétera etcétera todo va a ser anotado en el cuaderno ingeniero ingeniero aquí tenemos una preguntita más a ver del usuario AJH Iona dice excelente presentación ingeniero Luis consulta dice cuando los monitores de campo de la Contraloría reportan que no se encuentra en obra el residente ¿es suficiente causal para aplicar la penalidad o se tendría que solicitar un descargo de la inasistencia o algún informe del supervisor? no, no no es la Contraloría ojo es el supervisor el supervisor tiene que estar todo el día si no está ninguno ni el residente ninguno de los profesionales que el contratista digamos propuso digamos las bases dependiendo de la embarcadura de la obra el estado tiene que haber un pool de profesionales y tiene que estar todos los días mínimo 60 días por cada día que no se encuentra va a estar sujeto una penalidad está en función a la UIT 0.5 mínimo 0.5% y máximo creo que 1% de la UIT y en el caso del supervisor también sucede lo mismo el supervisor no se encuentra eso no lo dice el reglamento pero si lo dice en el contrato del supervisor un cuadro de sanciones porque aquí ¿qué lo supervisa el supervisor? los coordinadores de obra los coordinadores de la entidad siempre la entidad a través de su departamento técnico manda a monitorear a chequear a verificar a sus coordinadores si efectivamente el supervisor está yendo todos los días y es a través de qué? a través del cuaderno de obra le vas a pedir el cuaderno de obra al contratista ¿ya? bueno la pregunta y esta pregunta hace a corazón lo siguiente eso le digo las preguntas son muy importantes en el caso de la recepción de la obra anteriormente ¿qué es lo que pasaba? el contratista por ejemplo solicitaba ya la recepción que ya había terminado la obra y por lo tanto solicitaba la recepción pero su avance estaba digamos en un 97% y reciente como siempre era una mala costumbre que generó ese 3% que falta mientras que usted tiene 5 días para decirme que ya se terminó de ahí 2 días para que la entidad forme el comité y hay 20 días para que el comité de recepción se apersone a la obra son prácticamente un mes en 15 días yo lo termino ingeniero yo quisiera por lo que me apoye que ya se terminó pero yo en 15 días yo lo termino ¿ya? ¿qué es lo que pasaba? cuando yo el comité de recepción no estaba terminada la obra no había sanción pero el reglamento ahora sí lo dice ¿qué es lo que pasa? cuando el contratista solicita la revisión de la obra el supervisor tiene 5 días para poder él hace una previa una previa sección para que no puedan entender él solo hace una previa sección ve si si se ha cumplido la meta que todo lo que se ha ejecutado se ha cumplido con las certificaciones técnicas y él dice que sí y presenta un certificado un certificado que es una declaración jurada que efectivamente la obra está terminada muy bien si él a pesar a sabiendas que la obra no se ha terminado hace un informe técnico diciendo que la obra se ha terminado es decir la conformidad técnica se ha terminado muy bien empieza el proceso del comité de recesión de obra el comité de recesión de obra hacia persona y efectivamente no lo ha terminado no lo llegó a terminar entonces el supervisor lo dice el reglamento va a estar sujeto a una penalidad mínimo es un 1% y máximo el 5% del monte de su contrato esa es la penalidad por ahora ahora ya el supervisor ya ya lo piensa ya no es como antes cae en ese juego ahora ya no ya no cae en el juego de cae y te voy a pasar hemos sido amigos hemos estado una amistad de 3, 4, 5, 1 año y por lo tanto te voy a ayudar ya no ya porque el reglamento mismo lo dice ¿verdad? como le digo todos tienen tiempo si hay una consulta el supervisor tiene 5 días para poder contestarlo aquí hay una pregunta sí disculpe ingeniero aquí hay una pregunta más dice ingeniero ¿por qué el supervisor no puede anotar diariamente? no no a ver a ver yo no le he dicho que no no está digamos este el reglamento no lo dice ¿ya? el supervisor puede anotar todos los días pero no está en la obligación de anotar todos los días él puede él cree que de repente dejando un día ¿ya? eso depende del supervisor por ejemplo cuando yo es decir la función del supervisor anotar todos los días ¿no? pero hay otros que no hay otros anotados de manera interdiaria el reglamento no lo dice pero debe anotar de manera interdiaria ¿por qué? porque todo lo que le solicita todas las por ejemplo ante el vacío de la concreto simple el residente le va a pedir la aprobación que verifique el ancho de la zanja la profundidad de la zanja es el supervisor en cuaderno de oro va a anotar ha cumplido ¿no? con las secciones del ancho y la profundidad tal como indica el plano E01 de simulación ha cumplido por lo tanto procede digamos al vaciado del solado no sé o del concreto ciclón si estamos en cimentación y ha colocado los fierros lo va a solicitar por cual no era que verifique para poder realizar el vaciado si está encofrado también le va a solicitar si el encofrado es correcto o no para ya empezarlo a vaciado o sea que todo lo que el residente realice en cuanto a las actividades le va a solicitar la aprobación del supervisor por lo tanto la supervisión tiene la necesidad de anotar de manera diaria pero repito hay otros que anotan de manera interdiaria el reglamento no lo dice que debe hacer de manera diaria ¿ya? y acá como ustedes están viendo que todo tiene un tiempo si el supervisor no respondió inmediatamente el contratista tiene dos días para dirigirse directamente a la actividad y la actividad tiene cinco días para poder responder ¿ya? por eso nuevamente incido en que tiene que leer el reglamento y también el consultor también tiene un tiempo para poder responder si no responde en ese tiempo va a solicitar el contratista una ampliación de clase ¿ya? si en ambos casos vencidos los plazos no se suele la consulta el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación de clase ¿ya? por eso nuevamente recalco leer el reglamento ¿ya? bueno ahí tenemos los análisis los ensayos vamos a hacer rápidamente los ensayos que va a tener que realizar y presentar al supervisor y estos ensayos también los tiene que ajuntar en su valorización en cada mes a fines de cada mes usted presenta un informe de avance en ese informe de avance está su valorización copia del cuaderno de obra copia del cuaderno de obra los índices de precios el papel fotográfico los ensayos que usted ha realizado lo tiene que ajuntar es un documento también muy riguroso ¿no? dependiendo en su función a la magnitud de la obra todos los ensayos lo tiene que presentar en su informe a pesar que ya lo presentó digamos al supervisor durante durante el mes nos tiene que ajuntar también en el informe del mes ¿no? todo tiene que ser alevidamente subitado mediante ensayos resaltados por un laboratorio de repente el supervisor le dice mira yo no quiero laboratorio particular yo quiero laboratorio de cada universidad porque tiene prestigio y no se presta para otras cosas ¿no? y por lo tanto lo vamos a hacer de ahí ¿ya? eso es un concreto lo que me está comentando los lag etcétera etcétera Henry Ormeño pregunta dice ¿qué sucede si la supervisión aplicada o perdón ¿qué sucede si la supervisión aplica penalidades al contratista sin emitir los informes oportunamente de acuerdo a lo establecido en el contrato? ya el supervisor por ejemplo en el caso de la penalidad por no terminar la obra en el tiempo indicado creo que es el artículo 262 habla acerca de la penalidad por cada día de atraso que demora en entregar la obra va a estar sujeto a una penalidad el supervisor no puede no puede adicionar penalidad que no tenga estipuladas en el reglamento o en o en el contrato no puede a título personal no puede inventarse una penalidad no es así ¿ya? el reglamento si te dice el reglamento te dice pueden haber otras penalidades aparte le he indicado pero dice que sean objetivas y coherentes y eso lo define la entidad no lo define el supervisor a que me refiero a los porcentajes así como hay una fórmula como estaba comentando en la penalidad por día que es 0.10 por el presupuesto sobre el factor F y por el tiempo ¿no? eso lo indica el reglamento porque es una penalidad por cada día que se pone en crear la obra y por otros motivos también él no puede digamos el supervisor aplicar una penalidad que no esté estipulada en el reglamento ¿ya? el residente si eso lo hace el residente dentro del supervisor el residente simplemente va a leer el reglamento y le va a responder en función al reglamento no hay ningún problema eso siempre y cuando el residente conozca el reglamento vuelvo a repetir a partir del título 7 capítulo 4 5 y 6 genial ingeniero aquí uno más de Smart bueno Martín BM dice si el supervisor no está en obra y se tiene que hacer una partida ¿qué se hace? ya no sé si se refiere a ver se va a hacer una partida no sé una un vaciado de lo concreto digamos no sé si se refiere a eso muy bien este el residente comunica por cuaderno de obra al supervisor ejemplo hoy día al mediodía o en la mañana por cuaderno de obra ya le comunicó al supervisor que el día de mañana se van a realizar los vaciados de concreto digamos en la losa literaria ¿no? el supervisor ha leído un mito al día siguiente llega y no está el supervisor no ha llegado el residente está que lo ha llamado por teléfono no le contesta el residente no se puede atrasar ya comunicó por cuaderno de obra que ya no empezó el vaciado él no estuvo presente por lo tanto el vaciado se lleva a cabo ¿no? genial ingeniero y a a ver dice López James López James menciona ¿cuándo termina la responsabilidad del residente? la responsabilidad del residente así como el supervisor termina en la liquidación yo como contratista como gerente de la empresa lo contrasto a mi residente hasta la liquidación porque el que hace la liquidación es él si hay una observación por parte de la entidad inmediatamente le digo lo llamó recién mira acabo de observar la liquidación corrígelo el supervisor también lo mismo si es cierto el contratista entrega la liquidación a la entidad es que lo va a revisar el supervisor la entidad le va a decir emiten un informe si esa si esa liquidación es correcta o no el profesor lo vale es correcto procede su pago si es un saldo a favor lógicamente de ambos profesionales esa está la liquidación una vez que la liquidación ya está consentida termina su título cuando te ando pendiente de los vicios ocultos ¿no? ¿ya? genial y a ver vamos con más preguntas aquí tenemos también William Ronald dice ingeniero ¿cuál es la diferencia entre el avance físico y el avance económico? ya el avance físico es lo que tú has desarrollado digamos en tu de las partidas que tú has ejecutado esa esa partida ejecutada ese avance físico te va a representar en una unidad monetaria ejemplo si tú has avanzado en esa en esa programación digamos estaba debías cumplir cuatro actividades y has cumplido las cuatro actividades es el avance físico y ese avance físico te va a reflejar un 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 importe económico que viene a ser la valorización es el avance físico con la valorización económica la parte económica es la parte física es el avance de las actividades según la programación ahora no necesariamente va a ser la programación puede haber sucedido problemas por causas no imputables al contratista pero si no ha habido esa causale todo digamos en condiciones normales ese avance físico ese avance físico va a representar una valorización económica un importe económico genial ingeniero aquí también Luis Alfredo Guerrero dice en el cuaderno de obra quien anota el primer asiento el residente o el supervisor ya el que hace entrega del terreno el que hace entrega del terreno es la entidad la entidad quien representa la entidad el supervisor el supervisor hace el primer asiento y le entrega el terreno y ahí ya el contratista el contratista reponerá si el terreno está totalmente saneado o ratificando lo que está indicando el supervisor genial ingeniero muchas gracias se adjunta una copia de la ficha técnica de la obra aquí Graciela Cabanías también a ver la siguiente pregunta dice ¿se puede cambiar de supervisor durante la ejecución de una obra? ¿y quién lo asigna? si fuera el caso muy bien eso también está estipulado en el reglamento no solamente en el supervisor sino también en residencia y eso también lo ratifica mediante la directiva 005 dada por el decreto legislativo el decreto 1.486 por ejemplo si el supervisor se enferma o sufre un accidente la obra no se va a paralizar inmediatamente los familias del supervisor comunicarán a la entidad que el supervisor es accidentado inmediatamente la entidad que va a ser nombrará un inspector o grupo de inspectores dependiendo del envergadura de la obra del residente también es lo mismo la obra no se puede ejecutar sin el residente ni con el maestro de obra tiene que haber el ingeniero tiene que estar el residente el residente sufre un accidente inmediatamente el contratista bueno en ese momento se va a paralizar ¿no? porque no solamente ingeniero sabe que se accidentó y acá está su reemplazo no es así es todo un procedimiento el contratista va a tener que presentar su hoja de vida su currículum del residente que tiene que ser por lo menos la misma experiencia que tuvo el anterior residente lo va a edificar y eso va a demorar un par de días de repente y la entidad ya del visto bueno puede puede entrar ya el residente a que eso funciona no residente pero de manera informal no puede ambos profesionales todo es formal eso lo puede hacer en obra privada sí en obra del estado no es así Raúl Huaraca Avendaño dice ingeniero una obra a costos unitarios en los planos y presupuestos son distintos ¿qué hacer? ya acuérdese que la definición es bien sencilla ¿no? cuando se cuando se digamos se opta o se se hace una obra a precio unitario fíjese cuando la magnitud le echa perdón cuando la cantidad y la magnitud no es totalmente no están totalmente definidas se utiliza el sistema precios unitarios no es a costos unitarios sino se llama precios unitarios cuando son definidas la cantidad la calidad y la magnitud si es una obra en el que está definida por los planos de utilizaciones técnicas de memoria ejecutiva y presupuesto es a suma alzada ¿ya? hay dos cosas diferentes obras a suma alzada y obras a precios unitarios en una no hay mayores metrados en otra no hay mayores metrados genial ingeniero ninguno se metan en precios unitarios se metan metrados realmente ejecutados y en el otro se metan hasta el total de los metrados del presupuesto esa definición también lo tienen que tener en claro y eso lo dice el reglamento Isaac Bartolo menciona en una obra por administración directa ¿qué hago si un insumo o servicio necesario para ejecutar la obra no está considerado en el expediente técnico? es una pregunta interesante porque estamos ya saliéndonos de lo que es obras por contrata es decir obras de reglamento de contratación del Estado cuando son obras por administración directa se realizan por otra norma la resolución de Contraloría en la 195 y 88 ahí es muy simple porque muchas veces el expediente técnico lo hacen los mismos ingenieros de la entidad o se contratan un consultor ahí inmediatamente todos forman parte del mismo equipo el residente con el inspector entonces el residente comunica al inspector esa digamos ese problema entre conmigo y el inspector lo puede llamar directamente al al consultor para decirle si una entidad puede ser reemplazada por otra él dará una respuesta crece de manera rápida pero todo se tiene que hacer de manera formal el residente lo hace por jugar no de obra y el inspector le va a contestar por jugar no de obra y va a presentar una carta a la entidad diciéndole que si es factible atraer el consultor y este material se puede utilizar por otro que ellos están proponiendo genial ingeniero bien estamos llegando a la parte final estimados amigos vamos con unas tres preguntas más para poder ir finalizando nuestra transmisión el día de hoy y también agradecer siempre al ingeniero también Luis por la brillante exposición ingeniero Albert dice aquí está David Kodapi menciona ¿hay alguna norma para realizar el cambio del ingeniero residente en plena ejecución? sí eso lo dice el reglamento no de manera detallada pero en el caso del supervisor sí lo dice pero digamos no hay ningún problema eso como le digo el contratista va a comunicar si no hay residente la obra se paraliza si no hay supervisor la obra se paraliza entonces el contratista no le conviene que la obra se paralice digamos demasiado tiempo inmediatamente se va a poner en auto y presentará dar una carta no sé si está accidentado enseñará un certificado médico ¿no? que necesariamente se necesita un reemplazo y acá estamos proponiendo a tal ingeniero que está reuniendo la misma experiencia que el residente que está accidentado inmediatamente eso va a proceder rápidamente al supervisor se lo van a presentar y al supervisor lo presenta a la entidad y eso va a ser respondido de manera inmediata ahí no hay ningún problema genial ahí está a ver López James pregunta dice ingeniero si la obra es administración directa ¿es necesario que el residente haga liquidación si en el contrato no contempla? ya muy bien bueno hay también esa norma esa resolución de contraloría la 195-1081 es una es una es una norma que que ya debe actualizarse le pongo un ejemplo este reglamento de contralación del estado se ha modificado antes bueno este tan muchacho era el RULCO el reglamento único de contratos de edad pública fue reemplazado por el reglamento de contralación del estado en el primer gobierno de Fujimori salieron con una serie de nombres y ahora es el reglamento de contralación del estado de la ley 30.925 se ha modificado en caso de la resolución contra la noría no se ha modificado hasta ahora sigue vigente pero que es lo que pasa en relación a la pregunta porque le digo esto porque ya se debe actualizar y se debe definir que el que debe realizar la liquidación es el es el residente veo que una directiva dice que se nombra a una digamos a ingenieros para que hagan la función el que hace la rejección hace la liquidación no es así el que debe realizar el residente con el inspector porque los dos saben todo todo el mecanismo todo el proceso de la obra tienen toda la información de la obra eso debe actualizarse bueno es un error que está cometiendo el gobierno no solamente la pregunta que está haciendo el ingeniero sino en todas las conferencias que han podido estar digamos dando a conocer el sistema de revisión directa han preguntado lo mismo y yo le respondí lo mismo que esa esa resolución se debe actualizar es del año 88 genial ingeniero aquí Gabriel solamente son dos artículos nada más y el reglamento tiene como 200 artículos de contratación del estado genial ingeniero ahí está Gabriel Mos Pérez dice ingeniero Luis intachable y buen docente gracias por la paciencia y enseñanzas en el curso de gerencia del octavo ciclo de la Upla dice saludos y éxitos ahí está Gabriel también a ver vamos con una dos preguntas más para ir terminando José Hernando también me dice gracias por la ponencia del ingeniero Luis Díaz también gracias también a ver dice Raúl dice ingeniero actualmente el ingeniero residente y el asistente se encuentran con COVID positivo pero la obra sigue en ejecución ¿cuál debe ser la penalidad? bueno si estamos hablando de una obra del estado no confundamos obra privada con obra del estado si es una obra del estado el supervisor le tiene falta el supervisor le tiene falta si van los coordinadores de obra y verifican que no es el residente es otro residente o no es residente y el supervisor está hablando eso inmediatamente los coordinadores de obra usarán una carta y la entidad comunicará también por escrito que el supervisor ha cometido una falta está sancionada y puede ser causal de resolución de su contrato genial ingeniero y Katy Julieta Enríquez menciona si la obra es por contrato ¿quién es el encargado de realizar la liquidación? Bueno, bien claro lo dice el reglamento de contracción del estado la ley 3225 la directiva 344 y 377 y se va a seguir modificando dice bien claro que el que debe realizar la liquidación es el contratista ya tiene un décimo un décimo o 60 días el que resulte el mayor entonces el que está facultado para elaborar la liquidación es el contratista a través de su residente a título personal el residente no puede ok, lógicamente hacer la liquidación pero a título personal no puede hacer una carta y enviarlo a la entidad no él no puede decir por ejemplo el señor Luis Luis es residente de la obra tal es representante del contratista tal adjunto el informe de la liquidación con el sustento respectivo su profesor pasa privado por su profesor le dice bueno yo te sugiero que leas el artículo tal y dice bien claro y se debe preguntar la liquidación es el contratista lógicamente que todos los documentos técnicos te vas a firmar pero no a título personal no lo puedes hacer genial bien ingeniero Luis muchas gracias por la información definitivamente bueno las horas han quedado pequeñas vamos a coordinar también para el desarrollo de próximos temas también con usted así que para finalizar ingeniero cuál sería el mensaje de reflexión o la recomendación respecto al tema desarrollado al día de hoy sí mire yo número uno quiero felicitar a todos los ingenieros que han estado presentes en esta pequeña conferencia porque esta conferencia permite digamos actualizarse ver los promenores salir de dudas en relación a las horas que están escritando o van a escritar acá una reflexión leer lean el expediente técnico y toda la normativa vigente el reglamento de protección del estado el régimen laboral de control civil las normas de 050 y todas las normas que están saliendo ahora relacionadas a la medida de prevención y control frente al código no solamente el residente puede ser un tir en la parte técnica pero si no conoce la parte administrativa y la parte económica el gerente de la empresa lo va a ahorcar entonces una reflexión es que digamos que tienen que conocer estos tres campos bien definidos para que puedan ser y como son yo conozco a varios estoy integrando con el ingeniero Santana y casi un buen número de los participantes son ingenieros que han sido mis alumnos si ahí está ingeniero mira ahí está también la promoción que son ingenieros exitosos felicitaciones a todos ellos gracias ingeniero ahí está Miguel Ángel también su pupilo menciona ingeniero de Sensico promoción año 2007 Miguel Ángel Casorla Domínguez ahí está la promoción también arriba Andrés Paukar también gracias por la ponencia ingeniero Díaz un saludo como especial de su cultivo felicitaros porque siempre lo veo en el Facebook están ejecutando obras con bastante digamos resultado y felicitaciones a todos ellos bien ingeniero así es está dejando huella definitivamente ahí en sus alumnos que ahí están replicando lo que ustedes les he enseñado en el tema de los conocimientos ingeniero Luis muchas gracias entonces llegamos a la parte final de la transmisión ya por interno estaremos coordinando ingeniero también para el desarrollo de próximos temas definitivamente la audiencia lo aclama ingeniero para seguir con la información le recomiendo parece que el CAP va a promocionar un curso de valorizaciones que forma parte del aspecto económico del reglamento como ya le hemos mencionado es una de las funciones que tienen ambos profesionales el residente y el supervisor para que conozcan esto de las valorizaciones porque es un tema bastante bastante amplio ya en CAM le dará a conocer de repente la fecha en que se va a realizar pues este este curso de valorización y activación de horas un curso mucho más claro más extenso con más obviamente más horas donde ya puedan va a tener un taller donde van a ver vamos a tratar todos los casos de valorización genial ingeniero listo ingeniero muchas gracias así que bien entonces agradecerle también de parte de ENCAP por la exposición del día de hoy y también por responder a todas las preguntas que de los ingenieros también que están ahí ¿no? los colegas muchas gracias ingeniero gracias estamos coordinando bien vamos a pasar rápidamente ahí está muchas gracias a todos los que a ver un momentito mientras voy aquí haciendo unos ajustes ahí está sobre el tema de la certificación estimados amigos está el número de whatsapp ahí está el tema del día del día de hoy funciones del residente y supervisor de obras a cargo del ingeniero Luis la cual le agradecemos también comentarles que las personas que se están certificando se les brinda tanto el video grabado además también de la diapositiva que el ingeniero normalmente nos comparte para que ustedes puedan leer y puedan tener ese material puedan complementar siempre es necesario que si se están certificando estudien vean el video vean el material entonces todo ello se les envía directamente al correo tenemos las dos modalidades el certificado digital y el certificado físico en breves minutos vamos a entrar también al sorteo el día de hoy para el curso de un certificado digital ya de un certificado digital así que quédense conectados no se desconecten vamos a sortear un certificado digital y obviamente con todo el material el video la diapositiva y lo que corresponde ya además bueno también tenemos pues aquí a ver un momentito aquí está el documento del reglamento de ley de contrataciones también igual se les adjunta a través del correo a través del correo ahí está ya este archivo también se les envía a las personas que se están certificando al certificarte también te enviamos este archivo ya más el video más la diapositiva obviamente acompañado de tu certificado también en formato pdf ok bien les estaba comentando acerca del sorteo perfecto vamos a hacer un sorteo no se desconecten en breve comenzamos no aprovecho también antes de pasar al sorteo o bueno vamos a hacer lo siguiente ya vamos a mientras vamos damos un minuto para el sorteo voy a ir compartiendo algunas convocatorias en relación al tema de obras para poder participar del sorteo recuerden el día de hoy solo se va a sortear un certificado digital un ganador ya la frase es obviamente de manera opcional para que ustedes puedan participar pueden escribir gracias en cap a través de la transmisión de que estamos teniendo en este momento por facebook en los comentarios de facebook no es en los comentarios de whatsapp ya escriba por favor la frase gracias en cap luego vamos a dar un minuto 60 segundos para que podamos ingresar al sorteo de un certificado digital con obviamente con lo correspondiente el video el material que se les envía al correo ya ahí está entonces los que no salgan sorteados obviamente también aquí les dejo el número de whatsapp para que se puedan contactar y nos puedan escribir acerca de la certificación del día de hoy recuerden que también hemos desarrollado cursos en relación al tema de obras como liquidación de obras supervisión de obras mayores metrados ampliación de obras adicionales de obras tenemos varios cursos que se han desarrollado respecto al tema de obras la cual es también ustedes pueden certificarse si por algún motivo no han solicitado el documento en su debido momento por X motivos estaban de viaje o no podían salir bueno ahora que ya se activó la economía entonces si tenemos todo el material en el tema de obras públicas para que luego también bueno como mencionaba el ingeniero Luis vamos a coordinar un curso taller también así que ahí está tenemos varios cursos en relación al tema de obras mientras bueno como estábamos comentando vamos a dar un minuto para que ustedes puedan participar luego voy a hacer el sorteo ya les voy a ir compartiendo una página una página a ver un momentito una página de convocatorias respecto al tema de obras para que ustedes puedan postular hay muchas convocatorias que se están que se están activando ya sigan comentando sigan comentando genial genial sigan comentando a ver aquí está la página ya me perdí perfecto aquí está aquí está hay convocatorias aquí está miren pueden ustedes visualizar las diferentes convocatorias que están saliendo respecto al tema de obras donde deben ingresar a la página de servir a la página talento perú ingresen por google escriban talento perú luego la primera página ingresen a la primera página ahí sale servir que ha implementado esta plataforma para el tema de convocatorias a nivel nacional aquí está entonces en estos campos puedes filtrar tienes la opción de ubicación si deseas puedes filtrar por tu departamento si no o en su defecto lo dejas así tal cual como lo estoy dejando yo para el ejemplo y si deseas ver exclusivamente convocatorias de obras convocatorias de salud convocatorias de tu rama entonces ingresas aquí el término para que te puedan filtrar buscar y aquí vas a poder encontrar mira aquí está sugerencia de supervisión y liquidación de obras esto es para Cajamarca la municipalidad municipalidad distrital de José Sabogal ahí está la remuneración la fecha de publicación y la fecha fin de publicación también esto en cada convocatoria ahí tenemos especialistas en obras coordinador en consultoría y ejecución de obras ¿no? Sede Piura Piura Lima Lima Guánuco también ahí está Guánuco San Martín Moyobamba Tacna para las diferentes ciudades departamentos ¿no? donde ustedes están en este preciso momento ¿ya? asistente de liquidación de obras Moyobamba ahí está la remuneración entonces de acuerdo al departamento donde están ustedes pueden ir buscando y pueden postular vamos a ingresar a uno para poder visualizar a ver que están solicitando ¿ya? aquí nos piden asistente de liquidación de obras es un curso que también hemos realizado ¿no? miren aquí está voy a poner un poquito más de zoom conocimientos en liquidación de obras manejo de autocad S10 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 bueno también hemos realizado el curso MS Project también hemos realizado el curso ¿no? ahí está formación académica bachiller bueno todos los detalles están ahí si deseas postular ingresa aquí a la página web de la municipalidad una vacante la remuneración y listo ¿no? es importante que te puedas presentar con toda la documentación ya toda la documentación volvemos atrás revisemos de otro de otra de otra convocatoria a ver vamos a ver miren aquí justo jefe de división de obras vamos a hacer me parece mañana mañana vamos a hacer un curso en el tema de saneamiento y también el tema de habilitaciones urbanas me parece el día lunes mañana vamos a estar acompañados de un arquitecto también en el curso y el día lunes también de dos arquitectos para que desarrollen el tema acerca de habilitaciones urbanas también y saneamiento ya ahí está conocimientos en zona de sitio pues era una bueno aquí está especialización manejo toda la información ahí ya ustedes pueden ingresar ingresen a la página ahí está la remuneración si les gusta o no pueden postular veamos una última convocatoria a ver de otra provincia aquí a ver vamos a Junín San Jerónimo de Tunán ¿no? los que están en la ciudad de Huancayo ajá conocimientos se referente al puesto ahí está especialización en el curso LIMBIARTP ¿no? valorización y liquidación de obras ajá muy importante de igual manera ahí está la página web el monto referido la fecha fin hasta el 3 de agosto ¿no? justo hoy estamos 30 así que amigos las oportunidades están las convocatorias están les estamos facilitando este medio o les estamos dando a conocer si no lo conocían para que puedan ingresar por eso es importante que se capaciten estamos haciendo muchos cursos en relación al tema de obras carreteras ¿no? así que no pierdan la oportunidad de postular ¿no? obviamente con esta crisis ha habido pues muchas personas que han dejado de laborar por X motivos ¿no? así que ya al reactivarse la economía pues están reactivando también en estos sectores ¿no? en el tema de obras así que ahí les dejo de parte de CAP ¿no? siempre aportándoles información así como les aportamos cursos también les estamos aportando el tema de las convocatorias para que ustedes se puedan presentar con la documentación correspondiente y obviamente también con el conocimiento tienes que si te certificas tienes que leer o visualizar el video y leer en la documentación que te enviamos ¿no? para que vuelvas a repasarlo una y otra vez y de esa manera cuando postules puedas pasar con tranquilidad todas las las fases de cada de cada convocatoria ¿ya? entonces vuelvo aquí a mostrarles el número mientras voy revisando ya para ir a para realizar la el sorteo el sorteo el sorteo de un certificado digital el día el día de hoy ¿ya? así que saludos para vamos a ver quienes están conectados Katy Gutiérrez José Henry Seña a ver voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar también en tiempo real ¿no? ahí está Joel Quispe Katy Gutiérrez Ronald Zapana Andrés Paucar José Henry Seña Nima genial Nefi Moroni Menacho Freddy Luis Pacuch Guerrero también saludos Freddy Nefi Moroni Valia Ferreira Samira Yanina Merino Ramírez saludos también Víctor León genial ahí están gracias a todos ustedes por capacitarse ya entonces Jordan Savera dice gracias gracias bueno gracias también escribiste doble bien entonces 10 segundos 10 segundos para ingresar al sorteo del del certificado digital obviamente incluye todo el material correspondiente que les vamos a enviar al correo en este caso ya estamos enviando el correo antes les enviamos al whatsapp algunos se les enviaba y bueno no generaban el backup de su whatsapp y se les perdía por ahí la documentación pero ahora ya creo que es mejor al correo para que ustedes puedan puedan tener ahí el respaldo de la documentación recuerden antes de pasar al sorteo nuevamente explico para los que quizás están llegando o por ahí están pidiendo información ya dos modalidades para la certificación certificado digital y certificado en físico ya ambos son válidos para las convocatorias el certificado físico básicamente es el envío que se te hace hasta la ciudad donde estás radicando a veces el tiempo demora depende del lugar donde estés por el currir también más apropiado ya hay montos accesibles para que te puedas certificar y en ambos viene obviamente todo el material se te brinda todo el material ok algunos preguntan también puedo certificarme de manera digital y posteriormente puedo agregar o no sé puedo solicitar el documento físico por supuesto que sí también es vial ya así que todos esos detalles al whatsapp por favor escriban al whatsapp y pueden preguntar sobre los diferentes cursos que hemos realizado en el tema de obras como les estaba comentando hemos hecho liquidación supervisión valorización metrados residencia de obras públicas no supervisión de obras públicas entre otros detalles y en la semana que viene también vamos a estar tocando ya carreteras ok mucho tema mucho ojito con el tema de arranca Perú que hay un presupuesto que se ha asignado para el tema de mantenimiento de carreteras ya bien entonces ahora sí vamos a mientras ustedes están comentando voy a hacer una configuración súper rápida súper rápida con la página para hacer el sorteo ya recuerden solo un ganador por favor el día de hoy los que no salgan ganadores bueno si no salen simplemente pues pueden solicitar la certificación también con todo el material a ver estoy haciendo la prueba para para realizar ya el el sorteo ya unos segunditos por favor a ver a ver a ver vamos aquí ajá genial gracias a todos los que están conectados mañana recuerden mañana tenemos bueno antes antes de terminar mañana aquí les voy a compartir los cursos ya antes de terminar un momento mañana recuerden tenemos la segunda parte del curso de primeros auxilios a las 5 de la tarde importantísimo conocer de primeros auxilios hoy en día que se está dando bastante prioridad al tema de seguridad y salud en el trabajo en obras y también bueno en otras en otros aspectos es importante conocer primeros auxilios hemos invitado al doctor aquí les morró y mañana continuamos con la segunda parte de primeros auxilios que debes de conocer sí o sí en estos tiempos de pandemia ante cualquier situación puedas reaccionar a tiempo y el curso mañana vamos a estar con el curso de saneamiento físico legal de periodos urbanos a cargo del arquitecto Víctor Quispe ahí está ya mañana este curso es a las 7 de la noche el primer curso es a las 5 de 5 a 6 y luego el segundo curso es de 7 de la noche a 9 de la noche ya ahí está el curso de saneamiento físico legal bien entonces ahora sí sin más preámbulos nos vamos al sorteo ya al sorteo a ver aquí está vamos a perfecto les voy a compartir la página para que ustedes también puedan visualizar ya vamos a usar esta página para hacer el sorteo ya aquí voy a darle para que pueda recopilar los comentarios de la transmisión del día de hoy y luego vamos a darle clic a start tiene que salir el ganador el nombre y la frase de gracias en cap ajá no salió salió Paula pero bueno no es nada que de chiclario pero no salió la frase gracias en cap ya tiene que salir la frase gracias en cap así que volvemos a actualizar y volvemos a darle clic al botón start inicio no no sale a ver Marco de Roberto saludos también para Marco tiene que recuerden tiene que salir la frase gracias en cap para que pueda ser acreedor veamos a ver si sale un varón o una dama quien sale ganador el día de hoy ahí está en este caso es un varón Nicolás de los Santos Nicolás de los Santos tienes que comentar la frase gracias en cap perdón la frase presente perdón la palabra presente en los comentarios ya la palabra presente aquí en los comentarios de Facebook para que puedas hacerte acreedor si no comentas estimado Nicolás pierdes la certificación vamos a darle cinco segundos por favor para que puedas salir ya no sé si está Nicolás de los Santos escribe la palabra presente está o no está Nicolás escribe por favor la palabra presente para que puedas hacerte acreedor no te veo Nicolás Joel Kispice no está Manuel no está vamos a darle cinco segundos si no escribe pierde la Maribel Yesenia no Maribel escribe presente no parece que no no está no me parece que no está a ver aquí Nicolás de los Santos ahí está perfecto listo Nicolás eres el afortunado ganador gracias así que a ver voy a dejar de compartir felicidades por favor nos envías tu nombre completo ya nombre completo DNI celular correo importante y mencionar que ha sido ganador del curso del día de hoy ya Nicolás con eso se coordinará para que se te pueda enviar el material prometido bien amigos muchas gracias a todos ustedes gracias por participar también y bueno ahí está les dejo el número para la certificación ya les mostré también acerca de las convocatorias respecto al tema de obras para que ustedes puedan postular a estas diferentes convocatorias ya gracias amigos mañana nos vemos a reencontrar a partir de las 5 5 de la tarde con el curso de primeros auxilios con el autor Aquiles Monroy ya muchas gracias gracias nos vemos hasta el día de mañana viernes fin de semana pero continuando con más educación que es la puerta hacia el éxito nos vemos gracias